Bueno, buenos días a todos por haber querido venir a unas jornadas que tenían un título bastante particular. Me van a permitir que abra esta sesión, primero saludándoles, de una forma un poco particular. Ayer en concreto recibí una serie de llamadas y de mails en las que me ponían un poco en guardia sobre el tipo de acto que hacíamos. Para dejar clara la postura nuestra, tanto de esta oficina como de la institución, porque es la misma, queremos dejarle claro a todo el mundo que está aquí hoy, quizá esa Cámara también y a gente que quizá venga o lo sepa, que el Parlamento Europeo solo avala lo que vota. El Parlamento Europeo no avala ninguna organización ni asociación de ningún tipo, no es nuestra misión. Esto es un espacio público europeo, esta sala que están ustedes aquí. Esta sala se presta con una serie de condicionantes importantes. La primera es hablar de Europa, de alguna política europea, de valores europeos. Pretendemos que haya parlamentarios siempre, o por lo menos personas venidas del Parlamento, si puede ser, y si no de Europa. No se presta para ningún fin privado ni lucrativo, ni se presta para fines no institucionales, no se presta para fines, como digo, lucrativos. Por ejemplo, ahora mismo en campaña electoral esta sala estará cerrada a actos que la gente pueda intentar entender, que es un acto de propaganda electoral. Repito, esto es un espacio público europeo donde se viene a debatir. Las personas que me han llamado ayer, yo les agradezco la llamada, como a todo el mundo, porque tengo la obligación de escuchar a todo el mundo. No sé si están en la sala, me gustaría que estuvieran, porque lo que hacemos en esta sala y en el Parlamento Europeo es simplemente parlamentar, porque de ahí viene la palabra. Debatimos, enfrentamos distintas posiciones, controversias, debate, y yo creo que es en el debate y en la controversia donde está el progreso y donde se elucida la verdad. Yo agradezco a todo el mundo que me ha llamado y que me ha enviado un e-mail, porque no sé si la dimensión real de las redacciones no ionizantes, molesta o no molesta, no lo sé. Solo sé que el Parlamento Europeo también se ha hablado sobre esta cuestión y no tenía ninguna razón objetiva para no seguir adelante con esta reunión. Lo digo para que quede muy claro, tanto a los que están aquí como a los que me han llamado, que ojalá estén aquí. Y repito, nosotros alimentamos el progreso en Europa a través del debate y de las ideas controvertidas. A veces se dice que Europa es un lago de consenso. La política europea a veces interesa poco a las personas, ciertas políticas, porque todo está consensuado y nos falta un poco de drama, drama político para ver que hay dos versiones de la misma idea. Todo es opinable, todo es rebatible, con educación, con elegancia y con institución. Por eso hemos prestado esta sala. Me alegro que hagan ustedes este acto aquí y espero que sus jornadas sean fructíferas. Les doy la bienvenida. Están ustedes en una casa europea y espero volver a verles en este acto o en cualquier otro cerca y pronto. Ezequiel, muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, por tus palabras. Buenos días de nuevo a todo el mundo. Bienvenidos a este simposio sobre la dimensión real de las radiaciones no utilizantes, donde trataremos de hacer un análisis científico, jurídico y social, tal y como reza la invitación, con la participación de nuestros ponentes. Mi nombre es Ezequiel Cabado y soy el responsable de la Fundación, soy el director de la Fundación para la Seguridad Ambiental y en este acto actuaré como moderador y trataré de ajustar los tiempos al programa establecido. En primer lugar, quiero agradecer a la representación en España, al Parlamento Europeo y a Ignacio Samper en particular su gentileza al cedernos esta magnífica sala para el desarrollo de este evento. Evento que me consta es pionero en este campo y que nos aportará la opinión de los expertos aquí presentes y todo este mar de dudas y posturas no encontradas en un tema tan novedoso como controvertido, que es nada más y nada menos que las radiaciones no ionizantes. Bien, también quiero agradecer sinceramente a todos y cada uno de los ponentes que van a intervenir, tanto de la Unión Europea como de nuestro país, a los que iré presentando a medida que empiecen su ponencia. Quiero agradecer, como digo, su amable asistencia, que sin duda nos ayudará, cuando menos, a comprender un poco más la complejidad de todo este tema. Y, por último, quiero agradecer a todos, a todos los que han intervenido en la organización de este evento y que, aunque su labor no está a la vista, sin ellos les aseguro que no hubiera sido posible. Bueno, al final de la intervención del último ponente de la primera mesa, que está ahora mismo aquí, centrada en la Unión Europea, habrá un turno de preguntas y que podrán ustedes formular usando unas tarjetas, para evitarnos el micrófono, etcétera, que hemos dispuesto al efecto. He de rogarles que las preguntas que formulen estén basadas en el contenido de las respectivas intervenciones, es decir, que, por favor, se ciñan más o menos a lo que se está exponiendo. Después habrá un descanso de unos 15 minutitos para que nos tomamos un café y empezaremos con la Mesa Nacional, que finalizará con la misma mecánica de preguntas. Y, gracias, pues, a todos. Y, antes que nada, quiero decirles que, debido a las campañas electorales de los diferentes grupos parlamentarios, ha habido alguna modificación en el programa y que procuraremos ajustar. Gracias, pues, digo, y empecemos con la primera mesa. Se trata de Bernardo Hernández Bataller, que es miembro del Comité Económico y Social Europeo, secretario general de la Asociación de Usuarios de Comunicaciones y que va a hacer la primera introducción. Bernardo, cuando quieras. Sí, muchas gracias. Buenos días, señoras y señores. En primer lugar, quiero agradecer la posibilidad de que me hayan invitado aquí a este foro para poder exponer el punto de vista del Comité Económico y Social y también, siguiendo la invitación que me formularon, exponer mi punto de vista personal. Eso también, además, me obligaba al celebrarse en un local como es el del Parlamento Europeo y el de la Comisión, que nosotros estamos estrechamente asociados al ser un órgano consultivo del Parlamento y de la Comisión y a todos los actos que tengan alguna cierta relación con políticas europeas, pues, considero que nosotros tenemos la obligación y así lo hacemos de asistir a todos los actos. A mí me han comentado que explique, por encima, el punto de vista del Comité, qué se está haciendo a nivel comunitario sobre el tema de las radiaciones no ionizantes. Yo, cuando se me formuló la invitación, ya hice constar que yo era un jurista, no soy ningún científico y, pues, en fin, aquí hay conceptos científicos y ciertas evidencias o ciertas teorías que yo, desde luego, no soy la persona más adecuada para poder debatir o profundizar en ellas. Yo me puedo basar en determinados estudios que se han hecho y que las instituciones, pues, los han tomado como adecuados. Bueno, esto simplemente ahí tienen la sede del Comité Económico y Social en Bruselas, que está en la Riveliar y que está a su disposición para lo que ustedes puedan necesitar. Y pasamos al tema de… Sí, bueno, yo había preparado una especie de introducción sobre los diferentes tipos de radiación, entendiendo mi exposición desde el punto de vista de una persona que carece de conocimientos técnicos para situarme un poco en el tema de lo que eran las radiaciones no ionizantes y esos diferentes tipos de radiación electromagnéticos, acústicos y de partículas. Evidentemente, aquí lo más importante ahora es centrarse en las radiaciones de los campos electromagnéticos, que son los que realmente, en lo que es la futura política del espectro, son los que van a causar más problemas y los que están causando determinados problemas, pues, especialmente por antenas parabólicas, por el tema de los sistemas Wi-Fi, etc. Bien, y aquí empezamos con los instrumentos internacionales que hay. Hay una resolución reciente del Consejo de Europa, no es una institución de la Unión Europea, pero es una institución prestigiosa que aborda muchos temas que, posteriormente, las instituciones europeas profundizan. Y en mayo del, disculpen, me he equivocado, no es desde el 2001, sino del 2011, ya solicitan a los gobiernos que adopten todas las medidas, ellos llaman razonables, para reducir la exposición a los campos electromagnéticos de las personas. Se detectan toda una serie de peligros derivados de esa exposición a los campos electromagnéticos y, especialmente, por las frecuencias de radios, de teléfonos móviles y la exposición, especialmente, de los niños y de los jóvenes. Bien, se detectan, especialmente, dos impactos negativos. Por una parte, los derivados del medio ambiente y, por otra parte, los derivados de la salud. Los del medio ambiente, pues, posibles efectos nocivos biológicos a largo plazo. Se considera importante intensificar la investigación sobre nuevos tipos de antenas, teléfonos móviles basados en otras tecnologías, que sean igual de eficientes que las actuales, y también establecer unos umbrales de prevención para los niveles de exposición a estos campos electromagnéticos. Y también se postula la introducción de un etiquetado claro que indique la presencia de microondas o campos electromagnéticos. El otro impacto negativo es el de la salud humana. Es decir, aquí existen efectos potenciales sobre la salud de los campos electromagnéticos de muy baja frecuencia que rodea las líneas eléctricas y los aparatos eléctricos, telefonía móvil y tecnología inalámbrica. Y se hace una recomendación de valores límites para las emisiones electromagnéticas de todo tipo de frecuencia, que se recomienda de una forma vaga, tan bajo como razonablemente sea posible, dejando un amplio margen de actuación a los gobiernos. Bien, la Unión Europea en este campo no tiene ningún instrumento jurídico vinculante. Existe una recomendación, una recomendación no es de obligado cumplimiento, y actualmente se está trabajando para tener una base jurídica y poder tener un documento de carácter imperativo. Pero este documento se está tramitando actualmente. Es decir, en base a la directiva común o general del marco regulador de comunicaciones electrónicas, se dictó una decisión para empezar a regular la política del espectro. Y actualmente está una propuesta de decisión del Consejo del Parlamento por la que se establece el primer programa de política del espectro radioeléctrico. En este programa sí que está prevista ya la existencia de normas imperativas al respecto. Esta propuesta pasó por el Comité Económico-Social, que hizo el dictamen correspondiente y actualmente está discutiéndose en el Parlamento Europeo. Es decir, todavía no existe como norma, está actualmente en debate y esperemos que en un plazo razonable de unos nueve meses podamos verlo finalmente en el Diario Oficial de la Unión Europea como norma jurídica de carácter imperativo. Bien, ¿y cuál fue la posición que el Comité Económico y Social pues pudo adoptar y adoptó en su dictamen? Comité Económico y Social, ya les he dicho que somos un órgano institucional, auxiliar de las instituciones, en cuanto que somos un órgano de carácter consultivo, formado por los diferentes agentes de la sociedad económica, civil, de los Estados miembros. Entonces, hay tres grupos, grupo de empresarios, grupo de trabajadores y grupos de actividades diversas, donde están pues desde representantes de economía social, agricultores, ecologistas, pescadores, consumidores y un largo etcétera. Bien, los tres puntos más importantes de la posición que adoptamos como comité es, en primer lugar, fijar una prioridad por las preocupaciones de salud pública en relación con los efectos dañinos de los campos electromagnéticos. Esto fue un debate muy importante, pero les puedo asegurar que fue por una mayoría bastante grande el establecer esta prioridad. En segundo lugar, que cuando se autorice el despliegue de las redes inalámbricas se cumplan o se hagan cumplir mejor por las autoridades locales todas las normas sanitarias y medioambientales, porque muchas veces las autoridades locales no aplican adecuadamente la normativa establecida en estas normas sanitarias y de carácter medioambiental. Y esto es un problema que también tiene el derecho comunitario, porque el derecho comunitario se, digamos, se gestiona en Bruselas, pero se debe aplicar en los Estados miembros. Es decir, a nivel nacional, a nivel autonómico y a nivel local. También los ayuntamientos, las autonomías, todos tienen la obligación de aplicar el derecho comunitario. Y en muchas ocasiones, pues lamentablemente no es así, creo que en la mayoría de ellas, pues por desconocimiento. Y el tercer aspecto de la posición era valorar positivamente la propuesta de programa, porque ese enfoque que se da para la política del espectro radioeléctrico reconoce la necesidad de un seguimiento constante de los efectos del uso del espectro radiológico sobre la salud. Es decir, estamos ante un tema que es un tema dinámico, totalmente evolutivo y que el estado de la ciencia puede hacer variar mucho los niveles de protección. Es decir, por ejemplo, hace 20 años los ordenadores que habían, pues afectaban bastante a la vista, hasta que se encontraron o se aplicaron unas normas suecas, que son las que creo que hoy en día se utilizan y que han, digamos, minimizado bastante... No, no, un minutito y ya está. Ah, vale, vale. Que han minimizado bastante el impacto sobre la salud en los ordenadores. Había preparado más cosas sobre la tutela posible de los ciudadanos. Por una parte, la tutela civil en cuanto a poder acudir cuando hay una emisión de estos campos electromagnéticos y la forma de hacerla, tutela civil que es en los juzgados de lo civil y una tutela contenciosa administrativa en base a unos decretos, un real decreto, dos órdenes administrativas que existen en España y que esto es ante los tribunales de lo contencioso administrativo. O bien porque una persona privada se considere afectado, con lo cual tiene un interés legítimo si vive, por ejemplo, al lado de un transformador. O bien una asociación de defensa medioambiental existe desde la transposición de una directiva comunitaria. En el 2006, una ley que establece la acción popular para, digamos, revocar o solicitar la anulación de los actos administrativos que autoricen este tipo de autorizaciones, digamos, en contra de la normativa existente. Y, por último, la jurisprudencia más destacada. Existe una sentencia del Supremo que aplica el principio de precaución respecto a la telefonía móvil y declara que las afecciones medioambientales pueden producir efectos perniciosos para la salud. Ya es una sentencia del Supremo. No existe otra sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia que es firme. Intentó recurrirse en el Supremo, pero se inadmitió el recurso. Y esta ya es por vía civil. Se condena a una empresa titular del suministro de energía eléctrica a la retirada de un transformador. Bueno, y esto es, en principio, una parte bastante importante de lo que tenía que exponerles y quedo a su disposición para poder aclararles cualquier duda que haya surgido a tenor de lo que he comentado. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a Bernardo Hernández por su ponencia. Y tengo que decirles una cosa. Si tienen preguntas, pueden levantar la mano y les darán una tarjetita donde pueden apuntarla y las leeremos desde la mesa para hacerle la pregunta a la persona correspondiente. Va a hablar, a continuación, Ruth Jiménez Saavedra, que es experta en higiene industrial de ISTAS, comisiones obreras, y es del Grupo de Trabajo de la Comisión Europea. Ruth, cuando quieras. Gracias. 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 Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Quería agradecer a la Fundación Gea Ambiental por haber invitado a ISTAS y comisiones obreras a participar en este simposio. Como ha dicho Ezequiel, yo pertenezco al Grupo de Trabajo de la Comisión Europea de Campos de Centros Magnéticos, que proviene del comité consultivo, viene de los tratados de la Unión, donde hay debate…, vamos, son grupos tripartitos, donde hay representación gubernamental de organizaciones empresariales y organizaciones sindicales. Es un grupo técnico y, tras el trabajo del grupo técnico, la propuesta, lo que sale del grupo, vamos, pasa al Consejo y al Parlamento. Ahora os lo explicaré y, vamos, mi ponencia va fundamentada en la directiva 2440, que era la de Campos de Centros Magnéticos, supuestamente para salir en el año 2008, y se pospuso, como ahora os explicaré, y de momento lo que tenemos actualmente es la propuesta de la futura directiva que se encuentra en el Consejo y el Parlamento. Ese es el esquema de la presentación. Yo sí que he puesto una introducción, como ha comentado antes Bernardo, para saber en qué terreno nos estamos moviendo dentro del espectro electromagnético y saber si estamos…, donde termina la radiación ionizante y la no ionizante, y dentro de las no ionizantes, dónde se encuentran los campos electromagnéticos, ¿vale? Porque dentro de las radiaciones no ionizantes está también ultravioleta, infrarrojo y el visible. Aquí he puesto otro diagrama, que ha sido un poco mejor, con ejemplos de tipos de aparatos y en qué rangos de frecuencias se encuentran cada uno de los aparatos dentro del rango que va de campos electromagnéticos, que abarca desde 0 Hz a 300 GHz. Radiofrecuencia llegaría de 0 a 300 MHz y de 300 MHz a 300 GHz serían microondas, ¿vale? Es decir, un horno no microondas en una casa también se encuentra dentro del campo electromagnético. Aquí os lo he puesto en números, que yo creo que se ve un poco mejor hasta donde llega el rango. Cuando se habla de campos de muy baja frecuencia están al final, abajo del espectro, ¿vale? Y es proporcionalmente a la energía, ¿vale? Estamos hablando de ondas de muy baja energía en comparación con el otro extremo del espectro, que tendríamos las reacciones ionizantes. Los límites de exposición que van a aparecer en la directiva han contemplado los efectos sobre la salud, se dividen de 0 a 100 KHz y de 100 KHz a los 300 GHz, ¿vale? Y, de hecho, en los anexos donde se explican los valores límites están así establecidos, así divididos. ¿Cuál fue el… cómo ha ido el proceso de la directiva? Bueno, esta es la directiva que va englobada dentro de la directiva de agentes físicos, donde se desglosan también la de ruido, de vibraciones, la de radiaciones ópticas, donde ya tenemos un decreto, fue traspuesta a nivel nacional. Y esta directiva era la que cubría los campos electromagnéticos, supuestamente para ser traspuesta en el año 2008, pero se pospuso porque hubo quejas por parte del sector médico que iban a tener muchas dificultades para cumplir con los valores, con los valores límites, el personal médico iba a estar expuesto por encima de esos valores. Y, entonces, ellos decían que la alternativa iba a ser una relación ionizante y que esta directiva tenía que ser revisada, con lo cual se pospuso. Y, en teoría, si todo marcha para adelante a raíz del Consejo y el Parlamento, saldrá el año que viene, en 2012, y no es un placer de trasposición de un par de años a los Estados miembros. La Comisión Europea, agradezco también el trabajo que ha hecho desde, vamos, en Luxemburgo, donde se ha trabajado, ha hecho muchos estudios, ha investigado también otras organizaciones, las propuestas, por ejemplo, de la OMS, la Comisión Internacional de la Protección de Reacción No Ionizante, que es IGNIP. Y, bueno, pues, ha revisado, ha considerado hasta cierto punto, ¿no? También hubo un estudio de impacto de la directiva, sobre todo para ver cuál era el impacto en la utilización de los aparatos médicos y, por supuesto, todo se pasó por consulta pública de todas las partes. En ese estudio de impacto, lo que salió de la consulta fueron varias opciones sobre qué hacer con la directiva. Se proponía mantenerla, dejarla como estaba con esos valores, que hubiera una nueva directiva, que hubiera una nueva directiva y se dieran exenciones al sector de resonancia magnética, que se dieran exenciones a una parte de determinados análisis de diagnosis en relación de resonancia magnética, que se reemplazase la directiva por una recomendación, lo cual dejaría de ser vinculante o acuerdos voluntarios o que no hubiese ningún tipo de legislación. Evidentemente, nosotros nos opusimos a que no hubiera… que debería de haber un marco normativo. Es decir, si ya tenemos problemas en el campo de la prevención para cumplir con algo cuando es vinculante, si encima lo hacemos voluntario ya, pues, amor y por Dios. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Que nos encontramos con exposiciones en el terreno laboral prácticamente en todos los centros de trabajo, no solamente en telefonías móviles, en ciertos zonas que se utilizan en la industria, en el sector médico, sino también en procesos de soldadura, en procesos electroquímicos. Y, por ejemplo, muchas de estas situaciones van a estar en las zonas de mayor exposición. ¿Cuál es la diferencia, las diferencias principales entre la directiva anterior y la nueva propuesta? La definición es la misma, lo que incluye como campo electromagnético. Antes se hablaba de valores límites de exposición y valores que dan lugar a una acción. Y en la nueva propuesta, la definición sigue siendo la misma, se definen más claramente los efectos adversos para la salud y lo que llaman efectos adversos de seguridad. Uno de los efectos de estar expuesto a campo electromagnético son los fosfenos, que son como unas luces en los ojos. Es, bueno, todo un proceso que va asociado al sistema nervioso y visión. Entonces, si tenemos, por ejemplo, trabajadores trabajando en altura, el sufrir este efecto podría generar un accidente. También se definen lo que son efectos directos e indirectos y aparecen los valores de orientación, los valores de acción y los límites de exposición. Ahora explicaré un poco más técnicamente qué es esto. Estas son las gráficas llevadas los valores límite que presenta la directiva representado gráficamente. Lo que fue la directiva anterior, que es la línea discontinua, y lo que presenta la directiva nueva con límites para la seguridad, límites para la salud. Como podemos ver, tanto en esta gráfica como en las dos que presento ahora, los valores para hasta los 100 kHz han subido. Es decir, son menos estrictos que lo que teníamos anteriormente. Este es el límite que os comentaba antes, que se han separado los efectos para la salud. Los efectos, en teoría, que cubre la directiva son para el sistema nervioso central y periférico y calentamiento. Y aquí vemos también que de 0 a 100 kHz han subido también y de 100 MHz a los 300 MHz más o menos se mantienen como teníamos anteriormente. En el anexo 2 de la directiva de esta propuesta aparecen los valores límite, los valores de orientación y los valores de acción, de 0 a 100 kHz, como os he explicado antes, y de 100 kHz a 300 GHz. Además, han incorporado, con el fin de facilitar el cumplimiento de la ley de prevención, de riesgos laborales, un sistema de zonas para que sea más fácil cumplir con la normativa a la pequeña y mediana empresa. Entonces, han hecho unos listados de equipos o tipo de exposiciones para, digamos, donde se identifica más rápidamente en qué zona se encuentra, si están por debajo de los valores, si están en el medio, si están por encima, y donde habría que hacer más hincapié en las evaluaciones de riesgos o poner más medidas y proteger a los trabajadores. Aquí, más rápidamente representado, ¿no?, en qué zonas esos listados se dividen, estas tres zonas, para saber qué tipo de exposiciones podríamos encontrarnos en el treno laboral y ahí la profundidad de la evaluación de riesgos. ¿Cuál fue nuestro trabajo? Bueno, en la directiva se trabajó en el grupo de trabajo de la comisión bajo varios principios. En algunos de estos principios hubo consenso, en otros no hubo consenso y así ha pasado al Parlamento y al Consejo. Como ya digo, es una propuesta, no es definitiva y en el Consejo los Estados miembros todavía pueden hacer comentarios y hacer algún tipo de propuesta que nosotros esperamos que alguien lo haga, que creemos que Polonia, que tiene un grupo de expertos en este terreno, lo presente. Porque la directiva, lamento comunicar que nosotros nos hemos peleado para que incluyese efectos a largo plazo, como podrían ser efectos cancerígenos. De hecho, aquí en este simposio creo que se va a hablar de… Ese es el origen, ¿no? La posibilidad de efectos cancerígenos. Y esta directiva dice claramente que solo contempla efectos a corto plazo, con lo cual nos deja en una situación para los trabajadores y trabajadoras totalmente desprotegidos. Yo creo que aquí se ha fallado, no se ha cumplido ni con el principio de precaución. Y, bueno, pues seguiremos peleándonos. Se cubrieran todos los sectores, en principio, sin exención. Peleamos porque hubiera una definición clara de los efectos para la salud. Se han incorporado en la propuesta. Todos pedimos, además, que tras la clasificación de la IAR como categoría 2B se contemplase algo en la directiva. Y nos dijeron que no había suficientes estudios como para que esto fuera considerado en el trabajo, los efectos a largo plazo de efectos cancerígenos. Pedimos que hubiera una inclusión de valores límites, incluyendo el sistema nervioso central. Que los sistemas de zonas que se proponían estuvieran bien claros y definidos para entender, no solamente para que lo entendiera todo el mundo, tanto empresarios como trabajadores, y poder cumplir con ello. Que si había una simplificación en la evaluación de riesgo, nosotros no estamos a favor de ese listado que ha aparecido en la propuesta de equipos o tipos de exposiciones, porque consideramos que cada país es diferente, cada equipo puede ser diferente, y la situación laboral no tiene nada que ver con la teoría. La flexibilidad de la que habla la directiva podría producir una reducción en la protección de la salud de los trabajadores y trabajadoras. impulsamos la vigilancia de la salud, pero claro, si no considera los efectos a largo plazo, pues difícilmente se contemplará en la vigilancia de la salud esos efectos. Inicialmente, había una propuesta de incluir estándares y el trabajo de CEN y CENELEC para las evaluaciones de riesgos, a lo cual nosotros nos opusimos, porque dejaría de haber un diálogo tripartito y muchos de los grupos de trabajo de estandarización están dominados por las empresas y bueno, esto hubo acuerdo y no ha contemplado dentro de la directiva el uso de estándares, porque si no pasarían a ser vinculantes y bueno, se desarrollaba una guía técnica para facilitar el entendimiento y cumplimiento de la directiva. A modo de conclusión, la verdad es que todavía el proceso no ha concluido, estamos en espera de lo que pase en el Consejo y el Parlamento, pero desde luego aquí no acaba nuestro trabajo, a partir de ahí una vez que salga la directiva tendrá que ser traspuesta a nivel nacional, a nivel nacional podrían aplicarse límites más restrictivos, dudo por la experiencia que tenemos que España haga algún tipo de modificación, posiblemente lo que haremos es una traducción directamente a la directiva, así como los alemanes sí que retocarán la directiva, nosotros imagino que la dejaremos como parece y bueno, pues habrá que empezar a formar y preparar a los servicios de prevención y a los técnicos es un área muy compleja, muy poco entendida, las evaluaciones de riesgo no siempre están llevadas a cabo por el personal competente, no tiene los confinecimientos suficientes y sobre todo también formar a nuestros trabajadores y trabajadoras porque en el grupo de trabajo se hablaba que el sector médico era un sector como era muy formado que no habría riesgo porque saben mucho porque es un sector muy formado, cosa con la que evidentemente nosotros no estábamos de acuerdo y también tenemos otro tipo de exposiciones que serán de riesgo como serán por ejemplo los puestos de soldadura y bueno, también en la inspección cómo va a llevar el tema de las sanciones y bueno, si tienen alguna pregunta pues al final gracias. Muchas gracias Ruth. Muchas gracias. Paso la palabra a Ignacio que tiene algo que decir. Ezequiel, sobre todo a todos ustedes que me salga del guión me someto a la disciplina de mandarla por escrito pero estoy haciendo esperar a dos personas arriba y de mi equipo en los que tengo una reunión pero sí que quiero si puedo hacerlo aunque luego bajaré a tomar si me da tiempo el café con ustedes y seguir la reunión porque me interesa mucho porque no conozco en profundidad estos temas y sobre todo le agradezco a Ruth esta exposición. Sí que quiero hacer un comentario o una pregunta como vivimos aquí en el mundo de la comunicación en el mundo de la imagen todo lo que no está en imágenes no existe lo que no está me impacta mucho sin negarlo ni afirmarlo simplemente me impacta mucho que en la exposición muy bien llevada además en PowerPoint y demás cáncer cero en el trabajo lo digo porque me imagino que el fondo de la cuestión es esa o una de las partes del fondo de la cuestión no voy a poder escuchar a María Jesús Azanza porque es cadiática de biología y probablemente tendrá mucho que decir pero seguramente sí no sé si hay médicos en la sala que lo puedan ¿se puede afirmar esa relación causa-efecto o es simplemente es decir pongo una filmina y pongo cáncer en el trabajo es muy complicado desde el punto de vista de la comunicación y del mensaje es un mensaje no diría alarmista puede ser alarmista si es real hay que hacerlo hay que atacarlo pero tiene que haber una relación causa-efecto evidente bueno yo creo que nos hablarán después algunos de los ponentes de esa relación causa-efecto yo soy de las que piensa que cuando el río suena agua lleva y está el principio de precaución el logo que aparece es una campaña que ha lanzado comisiones obredas de cáncer en el trabajo tanto para agentes físicos químicos y biológicos como se lanzó hace un par de semanas por eso aparece el logo en nuestra presentación esa campaña nosotros hemos incorporado dentro de esa campaña los agentes cancerígenos no solamente los establecidos y clasificados por el reglamento de clasificación que es el CLP y RIC sino que además hemos considerado los agentes clasificados por la IAR como categoría 1 2A y 2B con lo cual quedan incorporados porque la IAR tiene clasificados como categoría 2B los campos tromanéticos los manéticos y los eléctricos de baja frecuencia y también la radiofrecuencia incluyendo los teléfonos móviles Vale, muchas gracias en orden de continuar con la agenda antes que nada me gustaría recordar quizá lo estaban aquí algunos que por favor apaguen los teléfonos móviles como he dicho antes pues para con respeto a los que son hipersensibles bueno le pasamos la palabra a María Jesús a Zanza Ruiz que es catedrática de Biología Celular y Magnetobiología del Departamento de Anatomía e Histología Humanas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza y ella tiene mucho que decir en cuanto a la resolución de la OMS María Jesús cuando quieras Bueno buenos días muchas gracias por haberme dado la ocasión de actuar aquí y darles bases científicas avaladas por casi 25 años de investigación básica en neuronas y astrocitos es decir células del sistema nervioso en las cuales hemos aplicado desde campos magnéticos estáticos hasta microondas de 9,6 y 13,6 gigahercios con intensidades en un espectro muy amplio y quiero ya de entrada decirles que mi exposición va a justificar a apoyar la resolución de la OMS del pasado mes de mayo que como ustedes saben siguiendo las recomendaciones de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer incluyo las radiaciones electromagnéticas en el rango de las frecuencias no ionizantes dentro del grupo 2B de sustancias o agentes posiblemente cancerígenos como ustedes saben esta resolución levantó una gran polémica que la vimos en los periódicos pero exenta excepto en la intervención del doctor Úbeda que poco espacio te dejaron para manifestarte en el periódico pues estaban carentes de datos científicos pero fíjense ustedes quiero empezar por remontarme en el año 2001 en el que también con el doctor Úbeda coincidimos formando parte del primer grupo de expertos independientes en campos electromagnéticos y salud que la Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral estableció en el año 2001 en el año 2002 publicamos un informe técnico que lo pueden encontrar en la página web del ministerio y decíamos ya en ese informe que siguiendo el consejo de la IARC de junio de 2001 hace justamente diez años se habían incorporado en el grupo 2B los campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja y les leo textualmente ante la evidencia epidemiológica que sugiere que en una población expuesta a los campos magnéticos de baja frecuencia de intensidad promediada por encima de 0,4 microteslas el doble de niños podrían desarrollar leucemia comparado con una población con exposiciones más bajas es decir que no es la primera vez que la OMS relaciona campos electromagnéticos y grupo 2B pero en el mismo informe decíamos que los campos electromagnéticos no se consideran iniciadores de cáncer es decir pensábamos entonces que no eran capaces de una célula normal transformarla en cancerosa pero sí que una célula cancerosa podía sobre ella los campos electromagnéticos actuar como copromotores potenciando dicho efecto pues bien datos recientes del proyecto Reflex en el cual participaron 12 países europeos entre ellos el grupo del doctor Veda pusieron de manifiesto que los campos electromagnéticos son capaces de iniciar cáncer por daño directo en el ADN y exactamente o sea lo que estudian son las bajas frecuencias asociadas con la telefonía GSM y DTX y con la alta frecuencia GSM de 1,8 GHz pueden encontrar los datos de Alcofer introduciéndose por Google la capacidad de potenciar un proceso canceroso la hemos demostrado nosotros en un trabajo publicado en el año 2009 trabajando sobre células de glía que son a las que se hace referencia también en el trabajo de la OMS las células de glía son las que apoyan a las neuronas y en concreto los astrocitos son los responsables de más del 90% de los cánceres humanos de cerebro entonces hemos observado que en condiciones de exposición a 9,6 GHz que son las microondas asociadas con la banda X que es la más extendida en condiciones de potencia que no produce calentamiento y acompañado modulada por baja frecuencia observábamos el 40% de incremento de las células de glía ya cancerosas era un efecto copromotor y definíamos el proceso no era un efecto directo sobre el ADN pero sí sobre proteínas que llamamos antiapostóticas bueno un aspecto que tuve en cuenta fue recoger a través de las comunicaciones en el periódico cuáles eran los aspectos que más habían impactado al público en general y el hecho de encontrar que en el grupo 2B está el café pues movió realmente a comentarios incluso jocosos yo los puedo perdonar porque hay que saber mucha biología celular para entender que lo que todos sabemos nosotros el principio activo del café es la cafeína los efectos que tiene en el organismo y es que la cafeína interacciona a nivel molecular con procesos en los cuales liberan el calcio en el citoplasma de las células para que vean la importancia no voy a ser exhaustiva pero el incremento por encima de determinados niveles de calcio en las células es el origen del infarto de miocardio el infarto cerebral los casos de isquemia de ictus en condiciones pues que ya son más conocidas para ustedes lo que nosotros ya publicamos en el año 1989 y los llevo a la evidencia científica es que aplicando campos magnéticos estáticos habíamos puesto en evidencia que la cafeína mimetiza es decir produce el mismo efecto que el campo magnético estático en neuronas esto se publicó en el año 89 desde entonces hasta aquí hemos podido demostrar el mismo efecto mimético de la cafeína en relación con aplicación de campos de baja frecuencia y de microondas hay otros aspectos pero que no voy a entrar en ellos en plan de discusión de lo que se vertió y se sigue observando en las páginas web pero en el año 1992 ya publicamos un modelo físico que explica como a consecuencia de la interacción del campo magnético con las membranas biológicas se libera calcio aumenta la concentración de calcio citosólico y el calcio produce el mismo efecto que el campo magnético que nosotros aplicamos es correcto afirmar como se discutía en aquellos aspectos que los estudios epidemiológicos son escasos pero es que son muy difíciles y yo siempre los comparo con el estudio del tabaquismo es elemental que tenemos poblaciones que fumen o fumen y entre los fumadores podemos conocer perfectamente cuánto fuma y además tenemos un órgano diana de estudio que son las vías respiratorias pero cuando nos movemos en el campo de efectos de campos electromagnéticos que sabemos nosotros cuando vamos por la calle por donde nos da donde hay una célula que sea diana es decir las complicaciones son verdaderamente complejas por otra parte podría extenderme mucho en estos aspectos pero también hay que reconocer y creo que es el ámbito para comentarlo que en nuestra sociedad tecnológicamente avanzada no podemos prescindir de los campos electromagnéticos hablamos fundamentalmente de telecomunicaciones pero y los sistemas de control del espacio aéreo de seguridad de las naciones los radares de localización y orientación se imaginan la navegación aérea o marítima sin radares o los conocidos inhibidores de campos electromagnéticos frente a acciones hostiles sobre la población es decir tenemos que tratar de compaginar que la población viva en condiciones de seguridad no sólo para la salud sino también para mantener nuestro medio ambiente en relación con que ha surgido aquí la relación causa-efecto que también se criticaba que no se establecía miren ustedes la relación causa-efecto la podemos establecer sólo a nivel de investigación básica pero incluso cuando nosotros hagamos determinadas observaciones no extrapolamos directamente los resultados humanos yo les he dicho que en nuestros estudios con astrocitos humanos de astrocítomas es decir procedentes de cánceres humanos observamos bajo exposición a campos electromagnéticos un incremento de la proliferación celular de un 40% y hemos establecido las bases moleculares de ese incremento pero a Dios gracias eso extrapolarlo inmediatamente a la población humana no lo podemos hacer porque gracias a Dios como les decía en nuestro organismo nuestras células a cualquier nivel están bajo unas condiciones de equilibrio es extraordinarias y comentar por supuesto el sistema inmunitario que nos protege frente a determinados procesos yo siempre les digo a mis alumnos de biología celular que el equilibrio en una célula es como una moneda que tratemos de poner de pie soplamos y cae las células podemos desviarlas por exposiciones en este caso a campos electromagnéticos podemos desviarlas de su equilibrio pero en tanto en cuanto la célula sea capaz de volver a su equilibrio muy bien pero si se insiste una y otra y otra vez y llegamos a sacarla del equilibrio es cuando indudablemente surgirán los problemas de todas formas se dicen efectos a largo plazo efectos a corto plazo miren ustedes o sea se ha insistido precisamente en estos aspectos y en relación con los datos del profesor Hardell en el desarrollo de tumores cerebrales pero es que tengan ustedes en cuenta que los tumores cerebrales tardan de 13 a 15 años en desarrollarse así es que los efectos a largo plazo hay que considerarlos hay que considerar también que ha sido en los 15 últimos años y me fijo en la telefonía móvil porque es lo que más ha promovido la atención y ha focalizado la intervención de las distintas personas a las que se les hizo las intervenciones y también hay que tener en cuenta que un joven cuando llegue a mi edad está dispuesto a radiación electromagnética muchísimo más de lo que he estado yo es decir el tema es complejo pero esa relación causa-efecto a la que yo insistía que es difícil de establecer solo la podemos establecer a nivel básico a nivel de investigación y la investigación lo que va a hacer es darnos datos de que en determinadas circunstancias determinados procesos se pueden dar y solo sobre esos datos científicos podemos decir pues sí es factible que se desarrolle un cáncer de estas características u otro de estas otras porque tenemos datos experimentales lo que hay que hacer es potenciar la investigación pero en eso no entro pues porque ya más adelante se va a considerar este tema muchas gracias por su atención bien muchísimas gracias María Jesús vamos con la siguiente ponencia que es Victoria Ramos González que es investigadora titular de la unidad de investigación en telemedicina y salud del instituto de salud Carlos III Victoria Buenos días muchas gracias a todos los asistentes y también muchas gracias a la Fundación para la Salud Ambiental por darme la oportunidad de compartir esta mesa redonda pues a mí me ha tocado hablar de este tema tan agradable de la financiación o de los problemas de financiación por parte de la bueno generalmente internacionales también el doctor Úbeda va a hablar de la financiación española y del estado en el que está la investigación actualmente en este en este campo esto va a ser el contenido que voy a desarrollar brevemente algunos una introducción sobre lo que estamos hablando de programas unos ejemplos y de algunas acciones futuras como ya han dicho bueno estamos inmersos en una la realidad en la que nos encontramos es de un universo lleno de cada vez de más desarrollos tecnológicos más instrumentación más equipos más sistemas de comunicaciones que utilizan la energía electromagnética y algunas de ya de muy largo recorrido y bueno en el campo en concreto de las comunicaciones pues tenemos ámbitos de utilización desde el mundo global de las comunicaciones por satélite hasta las parte hasta las tecnologías de uso de soportadas por las personas transportadas por las personas y en una esto es en un ambiente normal como puede ser un domicilio analizamos un poco el entorno en el que estamos y nos podemos y nos encontramos fundamentalmente pues de todo aquí tenemos un ejemplo de unas medidas durante varios días en un domicilio en el cual bueno pues nos hemos encontrado aportaciones principalmente de equipos de radiaciones procedentes de equipos de radiodifusión de o sea de radiodifusión FM que es la señal roja y luego aportaciones de todo tipo y condición pues de equipos de comunicaciones de otros canales de televisión de de GSM DC instalaciones wifi y de bueno de todo y ese es el mundo en el que nos encontramos la situación es esa teóricamente esto en un domicilio ya digo los valores no se obtienen valores en este caso lo máximo que se ha obtenido es de 3 voltios metro eso son referencias que en nuestro caso el objeto de estudio no era tanto los valores de precaución de las personas sino de precaución de equipos médicos que pudiera tener un paciente que tuviera que estuviera sujeto bueno que tuviera un equipo de un marcapasos o cualquier equipo instalado sobre el mismo y bueno y bueno indicar que que aunque la normativa de seguridad si la cumplía en este caso pues la de protección de equipos médicos no pero es un ambiente en el que normalmente tampoco se estudia ni parece que haya especial inquietud en este tema como bueno como he dicho estamos en un mundo lleno de sistemas de comunicaciones desde como la la radiodifusión se utilizó desde ya iba utilizándose desde hace muchos años y pero bueno parece que cuando empezó hasta la invención del radar antes o de poco antes de la guerra de la segunda guerra mundial bueno no era objeto de preocupación este tipo de radiaciones no ionizantes empezó a la investigación empezó a plantearse cuando ya se desarrolló plenamente el radar durante la guerra y y entonces bueno entre los años 40 y 60 pues se centró la investigación en los efectos biológicos y se fue evolucionando hacia el contexto médico y efectos bueno para la seguridad para la beneficiosos para la salud sin embargo se desplazó ese objeto de estudio hacia la la visión más industrial y militar y la preocupación sobre los riesgos en ese aspecto las objetos las fuentes de financiación cambiaron del objeto de estudio de efectos biológicos pues se cambió además sobre los efectos estudios militares industriales y industriales a partir de entonces la preocupación ha ido creciendo y por parte de muchos organismos incluida pues la la comisión europea que han expresado su necesidad de estudios relacionados a partir de ahí se han creado comisiones como la de la se ha citado antes en 1992 de la comisión internacional de protección de protección no ionizantes también en el 2004 se creó bajo el auspicio de la comisión europea el comité científico sobre nuevos riesgos para la salud en el año 98 se emitió el INIR publicó la guía de límites de exposición y esta guía ha sido bueno hasta ahora pues es la única que tenemos y bueno se han modificado se han actualizado algunos valores en campos de baja frecuencia pero fundamentalmente ha sido lo que ha servido para la recomendación 519 de 1999 y del Real Decreto Español y etcétera y vamos en realidad no ha habido mucho más nuevo como ha dicho la doctora Zanza pues ya llevan años hablando sobre lo mismo ya se han publicado cosas y y bueno en cualquier caso bueno la financiación pues el problema es de financiación para la investigación el objeto de la investigación en radiaciones no ionizantes es una investigación a largo plazo que incluye pues capacitación en recursos humanos disposición de equipamiento o infraestructura para servicios bueno a la comunidad científica la tecnología o al tejido empresarial y alcanzar por supuesto mayor competitividad frente al mercado internacional hay programas de financiación pues por parte de la Organización Mundial de la Salud indirectamente programas iberoamericanos programas del programa marco en España el plan nacional programas autonómicos y bueno también programas de cooperación internacional de la Unión Europea como he dicho el programa marco programas de cooperación tecnológica y de pero que tampoco se centran especialmente en la problemática de las radiaciones no ionizantes y bueno salvo la bueno y también algo cierta inquietud por parte de lo que es la dirección general la de GESANCO la dirección general de salud y consumo que también tiene una unidad de campos electromagnéticos y salud programas pues como he dicho de programas de investigación de la Unión Europea ha habido algún tema relacionado en el área de cooperación ha habido un tema ha habido alguna convocatoria relacionada con tecnologías emergentes y también tecnologías emergentes relacionadas sobre comunicaciones inalámbricas y sus efectos sobre la salud y también algunas otras posibilidades en capacities y en people el caso bueno el proceso normal de los investigadores pues identificar algún programa que se pueda ajustar al campo de trabajo identificar la línea de investigación y luego pues revisar intensamente convocatorias y programas de trabajo que es un ejemplo hubo una convocatoria en dos mil ha habido varias de las que se han hablado vamos el proyecto lleva años habiendo quizás sería discutible si con la cantidad y el interés adecuado pero bueno ha habido una convocatoria en el dos mil nueve sobre efectos de los campos electromagnéticos y el incremento de la exposición de vida originada por dispositivos de comunicaciones inalámbricos en el cual se financiaban los criterios de evaluación de los riesgos en escenarios diferentes del trabajo del hogar o de las escuelas el estudio de la exposición múltiple de diferentes fuentes de emisión radioeléctrica exposición de partes del cuerpo y de cuerpo completo los problemas en el riesgo para la salud quería incluir también investigación in vitro en vivo actualización de la evidencia científica y adecuada comunicación de riesgos y dar elementos de conocimiento o sea el impacto que esperaba la comisión con esta convocatoria era bueno una mejora del conocimiento científico sobre la evolución de los riesgos y luego un soporte para las políticas comunitarias en cuanto a medio ambiente a seguridad y salud en el trabajo también salud infantil en los colegios en ambientes generales y bueno y también evaluación de las aportaciones de productos y mercados disponibles algunos proyectos que hay ahora en curso o bueno sobre una convocatoria anterior a la que he explicado pues está ahora actualmente el móvil kit relacionado con el estudio del cáncer de efectos sobre los niños posible relación entre la exposición en este caso a radiofrecuencia centrada principalmente en la telefonía móvil sobre el cáncer en niños también la convocatoria esta que he descrito un poco en detalle se tradujo en una financiación a este proyecto sobre que están evaluando la exposición a las diferentes redes de comunicaciones basadas en tecnologías inalámbricas también hay otro que sale en 2005 ha habido otra convocatoria sobre efectos de campos de baja frecuencia en la relación con la leucemia infantil y por parte de la financiación de como agencia financiadora de la dirección la agencia de salud y consumo de lo que es la de GESANCO está financiando el proyecto para mantener el conocimiento y la experiencia científica de evaluación de riesgos potenciales y de incremento de mejora del conocimiento y de diseminación de los temas relacionados con los campos electromagnéticos y salud también por parte de la comisión hay una acción que se llama acción COST y que es relativa a tecnologías emergentes de tecnología de comunicaciones basadas en campos electromagnéticos y su efecto en la salud indicar que la acción COST es una acción de coordinación entre el campo científico y tecnológico y en este caso está dirigida por el doctor McKinley del Reino Unido y en la cual es una acción de coordinación no financia más que bueno lo que es la coordinación de la investigación en los diferentes países están representados los 27 países más Australia Canadá Sudáfrica etcétera y otra serie de países a ellos no les financian las asistencias pero también participan tiene una web bastante completa que indico ahí y esta acción comprende de cinco grupos de trabajo sobre uno sobre monitorización y medidas de la exposición a campos electromagnéticos debido a las tecnologías nuevas tecnologías una estudio el grupo de trabajo dos sobre dosimetría computacional estudios epidemiológicos de efectos epidemió estudios epidemiológicos en el paquete de trabajo tres el grupo cuatro sobre efectos biológicos y el cinco sobre comunicación de riesgos también es previsible que pueda que haya algo alguna posibilidad de financiación en breve por parte de la de la comisión europea en el marco de la dirección general de la deje sanco de la dirección general de salud y consumo porque hay convocada ahora en Bruselas para el día 16 y 17 de este año una conferencia internacional sobre campos electromagnéticos y salud auspiciada por el comité científico de riesgos emergentes y de nuevos para la salud esta acción está organizada como digo la revisión de la directiva en el campo de los efectos potenciales enmarcados en la directiva 519 los efectos como ya se ha dicho aquí producen preocupación creciente al público general como además se ha manifestado en el euro barómetro de 2010 también la población europea cree que su salud está afectada por los campos procedentes de líneas de alta tensión móviles teléfonos móviles estaciones bases de telefonía móvil y bueno esta controversia pues se alimenta esta preocupación hay bueno como ya sabéis gran controversia científica alrededor de incertidumbres que todavía no están bueno que todavía existen el objeto pues es identificar nuevas fuentes de investigación existentes en efectos potenciales y se supone que esta estrategia esta reunión priorizará líneas de investigación de acuerdo con la importancia bueno para la salud y sobre todo para disminuir la preocupación de la población en conclusión pues el conocimiento científico desde el quinto programa marco ya en 1999 que empezó con el proyecto Interfond ya ha habido este tipo de financiación desarrollo de líneas el objeto el desarrollo de políticas de protección y seguridad que requiere información sobre la situación de la normativa en los diferentes países el estado de opinión pública y desarrollos a nivel internacional también la comunicación y la información para incremento de la confianza de los usuarios y de la población en general y bueno el apoyo a dar material a los grupos de diálogo de la comisión y de cooperación en discusiones abiertas sobre con todos los agentes implicados tanto de la industria como los académicos investigadores de ONGs en general y también de la administración civil muchas gracias vamos a pasar ahora a la ponencia del doctor Ger Overfeld que es responsable médico ambiental de la provincia bueno de la provincia es como la comunidad de Salzburgo no solamente la ciudad sino de toda la comunidad pero también es miembro del grupo de diálogo de la comisión europea de salud pública y protección al consumidor vamos a ver lo que nos cuenta que tiene mucho que decirnos doctor Wolfel it's all yours perdón lo va va a hacer su intervención en inglés lo va a hacer en un powerpoint muy sencillito yo creo que lo vamos a entender todos en el caso de que haya alguna alguna duda al finalizar la podemos aclarar gracias buenos días ok I think this is one of the few words I can speak in Spanish unfortunately I apologize that I speak English only ok well I would like to speak a little bit about guideline values and standards guideline values are recommendations which are not by law and standards values that are by law and usually we distinguish between ELFs that means extremely low frequency fields for example from power lines 50 hertz or whatever and radio frequency on the other hand which is usually emitted from antennas like microwave antennas or whatever I will show you some examples from the ELF spectrum but only going for the magnetic fields and from the radio frequency I show you some values given in power density which is measured in watts per meter squared and I've heard that in Spain you were used to the unit of micro watts per centimeter squared is this correct? ok well then we distinguish usually between values for the general public for the protection of the general public and also distinguish that from the occupational field as we heard before this morning I will go only for the general public and I will stick only to long-term effects and not going for short-term effects well here you see some sources of ELF magnetic fields power lines transformers but also pipes metallic pipes in our houses there might be some currents flowing so it's not so unusual especially if you have an old and a new electric house wiring you can have much problems with that and for example a radio clock with a small transformer in it and within let's say 50 centimeters you have quite high values you can measure but it decreases quite strongly well the IARC classification is from 2001 IARC is the acronym for international agency for research on cancer based in Lyon as part of WHO and it was classified as possibly carcinogenic to humans that means group 2B for those who are not familiar with this classification the next step would be 2A which means probably carcinogenic to humans and the strongest association is with definite carcinogenic to humans group 1 in California they had a huge program on ELF magnetic fields and the outcome given in 2002 had been that there are not only concerns with respect to childhood leukemia but also leukemia in adults brain tumors in adults miscarriage motor neurone disease and there had been also some research on other diseases like breast cancer but at that time it was found that it was inadequate to judge it would only raise one point that in the bioinitiative report of 2007 the amount of evidence has much raised especially with respect to breast cancer and Alzheimer's what are the recommendations from this bioinitiative report I mentioned before this is a report produced by about 14 scientists which are aiming for precautionary approach and they recommend a limit value of 0.1 micro tesla for all new power lines that should be built but also for space where pregnant women and children may live this is just to show you that the distribution from the magnetic fields with respect to power lines is not equal but is concentrated close to the lines and for example in Salzburg we have a very strong power line currently erected and the 0.1 micro tesla you will have to see a distance of about 240 meters from the middle axis so it's quite a huge corridor if you go for one micro tesla which is the value in standard in Switzerland it is about 70 meters 70 meters this is just a few examples to show you for example in Italy they have a quality goal for power lines of 3 micro teslas this is the Swiss limit which is by law which is 1 micro tesla which has also been applied in Salzburg this is just to show you an example that from a technical point of view it is possible up to 380 kilovolt power lines you can use cables on the right side you see an earth cable for 380 kilovolts it's from Vienna there's also a limit value for transformers in Switzerland which is one micro tesla for example if there is a transformer behind this wall this limit value must not be exceeded where a person can stay or sit or whatever this is also given for trains and lorries but this is there a 24 hour average there's also some recommendations for electrical installations for example it is stated that main distribution boards must not be installed near the sleeping area that's a clear advice for precaution coming to radio frequency electromagnetic fields you see a radar tower you see mobile phone antennas in the village you see a DCT cordless phone on the left side you see access point for Wi-Fi this is all radio frequency sources as you might be aware in May this year IERC classified radio frequency magnetic fields also as possibly carcinogenic to humans based on studies especially from Interphone and Hardell which had shown that there is an increased risk for brain tumors for long-term users but to be very clear this is not restricted this classification to mobile phones it is given to the whole radio frequency spectrum the bio initiative report in 2007 states that both ELF and radio frequency exposures can be considered genotoxic it will damage for example DNA under certain conditions of exposure including exposure levels that are lower than existing safety limits for example from WHO or ICNIP the consensus of the bio initiative working group has been that the existing safety limits are usually inadequate for both ELF and radio frequency they recommend a limit value of 0.1 micro watt per centimeter squared for example as a cumulative radio frequency exposure outdoors in Switzerland they have certain limit values for special sites it's given in micro watt per centimeter squared and they distinguish the different frequencies for example for 900 megahertz which is for example GSM 900 it's 4.25 micro watt per centimeter squared in Italy they have an overall radio frequency limit of 6 volts per meter which is about 9.5 micro watt per centimeter squared but they also have and that's interesting a quality goal of 0.1 micro watt per centimeter squared and if in case you have some or more sources that exceed altogether the 6 volts per meter then a source that is below 0.6 volts per meter is not included when it said well you have to reduce your emission so it's excluded in Liechtenstein the principality of Liechtenstein there is an environmental law from 2008 and they are stating that well-being of the population must not be substantially interfered so it's not only with respect to health but also with well-being and they say exposure standards of radiation are based on the state of scientific knowledge or experience and that's important because when you go to experience as well you see a lot more of data and information you can use for standard setting than if you go only for scientific knowledge in Liechtenstein they also had installation limit for mobile base stations of open one micro watt per centimeter squared that should been started in January the first 2013 but from my point of view unfortunately it had been tilted by a referendum in December 2009 this was the only possibility to skip this value because it was stated in the law but the Principelle of Liechtenstein had a lot of experience in order to see if this limit value is technically feasible and it is shown by documents given for the Principelle of Liechtenstein that for example for GSM and UMTS in Liechtenstein there should would have been no problem to implement this limit value we have in Salzburg where I come from from our State Department we have a decision from the year 2000 that the State Department supports so-called mobile phone petition and in this petition a limit value of 0.1 microwatt per centimeter squared is stated we have also a decision from December 2007 and there is a point like there should be information campaigns for parents and young people showing the dangers of mobile phone use for children and young people and there should also be differentiated and restrained use of Wi-Fi in spheres of responsibility of the Salzburg government the Council of Europe they call themselves the Democratic Conscience of Europe they have the parliamentary assembly of the Council they say it was the first of its kind in the history of our continent with delegations from 47 national parliaments it is now the largest European gathering you see blue the founding members and yellow the other members coming later so it's almost all Europe and there is a document had been published in May this year it's called the potential dangers of electromagnetic fields and their effects on the environment and I show you just a few sentences it is stated that the member states it is the assembly recommends to the member states of the Council of Europe so to us in general terms take all reasonable measures to reduce exposure to electromagnetic fields especially to radio frequencies from mobile phones in particular exposure to children and young people who seem to be at most risk from head tumors concerning the private use of mobile phones DCT phones Wi-Fi Wi-Mix for computers and other wireless devices such as baby phones they recommend set preventive thresholds for levels of long-term exposure to microwaves in all indoor areas in accordance to the precautionary principle not exceeding 0.1 microwatt per centimeter squared and in the medium term 0.01 microwatt per centimeter squared concerning the protection of children they recommend develop within different ministries education environment and health targeted information campaigns aimed at teachers parents and children to alert them to the specific risks of early ill considered and prolonged use of mobile phones and other devices emitting microwaves and then ban all mobile phones DCT phones or wifi systems from classrooms and schools as advocated by some regional authorities medical association and civil society organizations last slide what I recommend is we should think about I call it the European master plan emf and public health so we need to see a substantial reduction in exposure to ELF and radio frequency and I can tell you it is possible and it is mostly possible without great costs it's just a term of education in all aspects and all kind of society we should adopt also the ALARA and ALATA principle to EMF ALARA means as low as reasonable achievable this is a principle that is usually applied to ionizing radiation when you think about some x-rays for example the doctor has always to think about is this really necessary and can I reduce the exposure there's a need for a European advisory group of experts and NGOs so not only scientific group like but others as well including public health environmental epidemiology environmental medicine building ecologists EMF citizen groups health insurances etc so to have a broader spectrum of all stakeholders involved we need European EMF public health research especially when it comes to disease clusters or case control studies intervention studies etc and we need a European EMF education and prevention plan because EMF is a source we see on earth since about 100 years but the exposure is increasing in an exponential function and it's like we've learned so much things about how to read books how to use a car etc etc so we are familiar with new techniques and this is a new technique and we just have to learn thank you there is a question for you is there any country that you see that applying the 0.1 rule there is a problem with communication I mean can you communicate the same way you have 0.1 or more than that well there is no country now which applies the 0.1 limit value in the world so because you will have to have it by law and it was Liechtenstein but it was skipped in 2009 so we have no practical things but as I said before you can of course you can calculate in advance where are the limits for a special system and of course you can go down to 0.1 even in Madrid or in Vienna or somewhere else but you must be aware that the single coverage might not be in deep in-house because otherwise you will need a lot more antennas so it's up to the society is saying that no that 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 they are not so especially in cities that have not entered in some places like Liechtenstein but that within the houses that yes is lower than what they can communicate as as they have not that have no problem there is another that is for the doctor Azanza it says how as ventanas de calcio can do have ajustes tecnológicos para use esas ventanas adecuadamente no le entiendo muy bien la pregunta es decir el calcio no perdone dice conoce las ventanas de calcio para poder control los siguientes podrían hacerse ajustes tecnológicos para usar esas ventanas adecuadamente esa es la pregunta miren el el problema es que se basan en concentraciones de una serie de moléculas y presencia de una serie de moléculas que podemos medirlas en picomoles es como la actividad eléctrica bioeléctrica de una neurona es un proceso puramente electromagnético y la intensidad del campo magnético natural de nuestras neuronas es del orden de centoteslas es decir pues como 10 elevado a muchos exponentes por debajo de esos 0,1 microteslas que el doctor Borsfeld propone como algo a alcanzar cuando nosotros estamos trabajando experimentalmente tenemos que aplicar si queremos ver cualquier molécula que interacciona con una célula lo que no podemos hacer es cargarnos a la célula la tenemos que mantener en niveles fisiológicos y utilizamos concentraciones de sustancias químicas de picomoles un poquito por encima de los de los fentomoles hablando en términos de órdenes dentro del sistema métrico decimal entonces el asunto del calcio es un proceso que está regulado internamente en las células que dispara cantidad de actividades desde la secreción hasta la proliferación celular y claro ahí tiene un efecto importantísimo pero controlarlo técnicamente no es decir nosotros hemos hecho experimentos la intensidad más baja que hemos podido ha sido 0,2 microteslas y las neuronas responden es decir campos alternos de intensidad de 0,2 microteslas con frecuencias de 0,1 a 100 hercios y las neuronas responden pero es que 0,1 microtesla está 10 órdenes de magnitud por encima del campo magnético natural que una neurona genera es decir que el problema cuando bajamos a dimensionar es un problema muy complejo hay varias preguntas que son comunes son iguales pero hay una concretamente que es para la doctora Zanza y para el doctor Oberfeld que dice si hay una posibilidad real de un aumento en el desarrollo de tumores a largo plazo para población expuesta a este tipo de radiaciones ¿sería prudente retirar tecnología como el wifi en los centros escolares hasta que se pruebe su inocuidad? Bueno hay un verdadero movimiento en Europa en ese sentido de retirar los wifi en los centros escolares en los centros docentes y aconsejarlo también en las casas que se utilice el cable es decir que tecnológicamente tenemos una serie de posibilidades que no las llevamos a cabo por comodidad pero hay un movimiento que ya en Francia se inició ante el Parlamento hace ya un par de años hay otra que es muy parecida dice que la investigación básica existente justifica a su juicio la aplicación del principio de precaución y una legislación más restrictiva es muy parecida positivamente porque ya se dan cuenta de que en el momento la base de nuestra fisiología es la célula habrá unas células que sean más sensibles al campo electromagnético que otras ¿de acuerdo? entonces ahí es donde tenemos un amplio campo para investigar y analizar las susceptibilidades diferentes pero claro yo les decía es muy difícil establecer una relación causa-efecto porque vamos por la calle y nos están dando campos electromagnéticos lo más evidente es el teléfono móvil que lo tenemos si lo utilizamos pegado a la oreja desde luego el cerebro lo tenemos ahí inmediatamente ahora hay otros métodos que ya están descritos publicados en la Sociedad Española de Protección Radiológica que los pueden ver y que son consejos para una utilización más inteligente del teléfono móvil como es en manos libres los niños y los jóvenes pues utilizan mucho los mensajes entonces ya lo alejan más del cuerpo etcétera ¿no? es decir que poco a poco es lo que yo comentaba dependemos absolutamente en nuestras sociedades de los campos electromagnéticos pero vamos a aprender a convivir con los campos electromagnéticos y si estamos alertados ya de que hay unos riesgos a los que hay que hacer frente pongamos en marcha las condiciones mejores de optimización de esas tecnologías bien las dos últimas preguntas se nos hace tarde hay una lo siento doctora Zanza pero casi todas son para ti dice ¿por qué sigue habiendo tanta oposición a admitir la peligrosidad para la salud de los campos electromagnéticos y sus efectos también en el medio ambiente? miren antes he hablado de del caso del tabaquismo ¿saben ustedes que ya en 1950 en Estados Unidos se tenían las ideas muy claras sobre la relación cáncer de pulmón tabaquismo? ¿y cuántos años se ha tardado? hasta que los sistemas de salud ya no podían hacer frente económicamente a los casos de cáncer de pulmón en la población hay una cuestión muy importante que es los trust económicos que hay por detrás de a nosotros nos resulta se han dado aquí una gran cantidad de proyectos desde 1900 hasta aquí 1990 etcétera en concreto en el 2009 en uno en el que podíamos haber participado porque estamos el grupo del doctor Úbeda y yo en un proyecto europeo a través de los ministerios de defensa de distintos países que están muy alertados y muy preocupados por la exposición a campos electromagnéticos participamos se dio uno en Europa teníamos muy buenas condiciones porque éramos siete países etcétera ¿no? es decir se habla de proyectos a nivel nacional este tema no está incluido en las áreas prioritarias de la investigación del ministerio de ciencia y tecnología o de investigación y ciencia porque ya no sé ni cómo se llaman porque nos han separado ya de ciencia es decir que nos resulta muy difícil dificilísimo conseguir un soporte económico para mantener nuestras investigaciones y sin investigación básica no podemos acotar es bueno tecnológicamente acotar todos los aspectos aparte de que si se leen en detalle los proyectos fundamentalmente van estudios epidemiológicos estudios tecnológicos pero investigación básica no muy poco gracias se me ha olvidado antes cuando le hemos preguntado a la doctora Zanza sobre si sería prudente retirar el wifi de las escuelas le he preguntado al doctor Oberfeld y me ha contestado que absolutely eso quiere decir que rotundamente sí hay una pregunta aquí de una afectada creo que dice ¿por qué tan lentas las investigaciones? ¿por qué cuando una persona es afectada no tienen protocolos los médicos? quizá vamos de un lado para otro totalmente o tontamente no sé desorientados totalmente desorientados ¿y qué hay detrás de todo esto? es difícil me imagino la pregunta miren lo primero que ocurre es que a los investigadores básicos nos cuesta un gran esfuerzo que se acepten nuestros resultados de efectos positivos ¿por qué? pues porque hay que llegar a la sutileza de que si lo que es natural en una célula son campos magnéticos de centoteslas que ya me hablen a mí de 100 microteslas es que son 13 órdenes de magnitud por encima entonces ¿qué es lo que ocurre cuando si yo digo he observado aplicando 0,2 microteslas y no puedo bajar al 0,1 microteslas porque hay que utilizar un aislamiento del medio ambiente y es el máximo que nos da dicen no imposible no puede haber efectos usted se ha equivocado o sea es una verdadera lucha la que tenemos que mantener a nivel internacional en los proyectos en los congresos internacionales para que efectivamente se acepten nuestros resultados hay una pregunta que es muy parecida a esta y dice ¿qué podemos decir entonces a todos los científicos que mantienen la falta de evidencia científica? imagino que esto lo responde un poquito ¿no? entonces hay otra que es para el doctor Oberfeld que dice que donde se se ponen las antenas en Estrasburgo perdón en Salzburgo lo vamos a poner en nuestra página web la presentación que ha hecho él ha sido reducida porque teníamos poco tiempo pero en la presentación que vamos a poner en internet va a haber todo este tipo de información con lo cual esto queda contestado y lo mismo que a la otra que ponía que donde se pueden descargar las presentaciones pues en nuestra página web que es saludjeambiental.org vamos a empezar esta segunda parte con la mesa nacional y hablaremos también pues un poquito sobre el mismo tema empezaremos por Pedro Galache Ríos que es técnico de la Subdirección General de Sanidad Ambiental de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid Pedro cuando quieras muchas gracias buenos días a todos gracias a la organización y a los asistentes por haber venido vamos a contar lo que hacemos en la Dirección General de Ordenaciones e Inspección en concreto en el servicio de sanidad ambiental nosotros disponemos desde el año 2000 de un sistema de vigilancia de riesgos ambientales en salud que comprende ahora veremos dos facetas fundamentalmente el sistema de vigilancia lo que hacemos es analizar y evaluar datos de determinantes ambientales por una perspectiva o una vigilancia activa en lo que se refiere a tipos polínicos o zona troposférico y temperaturas extremas las famosas olas de calor y por otro lado una vigilancia a demanda que entre otros aspectos se refiere a campos electromagnéticos para acciones no ionizantes todo lo que tiene que ver con las estaciones base de telefonía móvil en alta tensión transformadores centro de transformación es importante que nos situemos a nivel de la comunidad de Madrid cuál es la situación actual en datos de julio del 2011 de la sociedad de la información vemos que actualmente entre los niños de 10 a 14 años hay una tasa de 66% que ya disponen de teléfono móvil además si nos fijamos en cuanto a las líneas en la comunidad de Madrid tenemos más de 5 millones de líneas por pago de telefonía móvil en cuanto a las infraestructuras estaciones base de telefonía móvil de segunda generación hay más de 6.000 y de tercera generación más de 4.000 o sea en conjunto casi 11.000 estaciones base de telefonía móvil en cuanto al reparto competencial para situarnos cuál es el papel de la dirección general de ordenación e inspección vemos que en toda instalación de telefonía móvil lo primero y esto es importante tener en cuenta muchas demandas que nos llegan lo primero que hace falta es la autorización de los propietarios del lugar donde se va a ubicar esa estación de telefonía móvil posteriormente interviene tanto el ayuntamiento en cuestiones de licencias urbanísticas donde se debe presentar un plan de implantación de infraestructuras en todo término municipal y en algunos casos la comunidad de Madrid en concreto la consejería de medio ambiente y ordenación del territorio en los supuestos que veremos posteriormente donde hace falta hacer una evaluación de impacto ambiental en último caso siempre tiene que haber un proyecto técnico individualizado de esa estación base que irá por un lado a lo que es el ayuntamiento correspondiente en cuestión de licencias urbanísticas y por otro lado al Ministerio de Industria Turismo y Comercio que es quien va a autorizar e inspeccionar esas instalaciones la normativa de referencia como bien saben todos ustedes es el Real Decreto 1066 del año 2001 por el que se aprueba el reglamento de protección del dominio público radioeléctrico restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas el Real Decreto lo que hace es recoger directamente la recomendación de la Unión Europea del año 1999 la Comunidad de Madrid aparte de seguir la normativa nacional del Real Decreto 1066 2001 tenemos la ley 2.2002 de evaluación de impacto ambiental de la Comunidad de Madrid que determina los supuestos en lo que procedimiento a seguir en determinadas instalaciones tanto en lo que es el plan general de implantación de infraestructura de un determinado operador como la evaluación que hay que realizar a las estaciones que están fuera de zonas urbanas además de esta ley 2.2002 también disponemos de la orden 9.900 perdón 2003 que lo que se publica en el Bocam es un modelo de ordenanza municipal recomendada esta orden surge debido a la disparidad que surgía entre distintos municipios con distintas normativas la Comunidad de Madrid lo que hizo fue sacar un modelo de ordenanza que todo aquel municipio que quiere seguir saca su propia normativa y lo que se plantea son como veremos a continuación cuestiones fundamentalmente urbanísticas así se plantean distintas distancias que deben respetarse tanto en cuanto a la altura de los mástiles la superficie que deben ocupar con respecto a lo que es una azotea incluso las antenas de radiovisión sonora y televisión pues cuánto tiene que ser el retranquio con respecto a la superficie de la calle en fin distintas medidas siempre en el plan urbanístico como digo luego cada ayuntamiento es el que saca su normativa siguiendo o no los modelos de ordenanza en general los ayuntamientos que últimamente están sacando ordenanza propia siguen este modelo de ordenanza que sacó la Comunidad de Madrid eso por lo que se refiere a las estaciones base de telefonía móvil en el aspecto de red de distribución tenemos que tener en cuenta que en la Comunidad de Madrid se disponen de más que se ven ustedes ahí de más de 177 subestaciones hay además y es importante tener en cuenta más de 20.000 kilómetros de líneas ya sean de muy alta tensión o alta tensión y hay 30.000 transformadores 22.000 aproximadamente corresponden a las empresas eléctricas y hay unos 7.500 transformadores que corresponden a particulares bien porque viven en zonas aisladas o porque tienen equipos supletorios en cuanto al nivel competencial en tema de líneas eléctricas vemos también que por un lado está el Ministerio de Industria cuando la línea va más allá de una sola comunidad autónoma o afecta más de una comunidad autónoma interviene el Ministerio de Industria en el caso de que la línea discurra en el caso de Madrid solo por la comunidad de Madrid también interviene la Dirección General de Industria Energía y Minas de la Consejería de Economía y Hacienda en todo lo que se refiere a la autorización instalación y posibles modificaciones que haya de esa línea y por último como ocurre siempre en el lugar donde se instala infraestructura interviene el Ayuntamiento para la cuestión de las licencias la legislación de aplicación en tema de líneas eléctricas como ustedes conocen pues el Real Decreto del año 82 en cuanto a subestaciones y centro de transformación el Real Decreto del año 2002 para baja tensión el Real Decreto 223-2008 para línea de alta tensión que pese a ser del año 2008 entró en vigor en el año 2010 y por lo que se refiere a la Comunidad de Madrid el Decreto 131-97 que lo que plantea son los requisitos que han de cumplir las actuaciones urbanísticas en relación con las infraestructuras eléctricas hay que tener en cuenta que el Real Decreto 223-2008 plantea este Real Decreto sustituir a un decreto nada más y nada menos que del año 62 y lo que plantea son distancias tanto en paralelo como en altura con respecto a distintos elementos en cuanto a los estándares internacionales de protección vienen recogidos de la Unión Europea y ahí vienen ustedes los niveles de referencia concretándonos en la Comunidad de Madrid el Decreto 131 del año 97 lo que nos dice es que toda nueva actuación de desarrollo urbanístico las redes eléctricas de alta y baja tensión deben ser subterráneas siempre y cuando estemos hablando de un nuevo desarrollo urbanístico y las líneas aéreas existentes la medida de lo posible y no nos dice a partir de qué tensión deben pasarse a subterráneas dando prioridad a aquellas líneas que por su elevada tensión o la zona de influencia si lo requieran no se especifica más también decir que tampoco habla de la distancia con respecto para enterrar estas líneas eléctricas todos sabemos la controversia que hay en cuanto la bonanza o no de la soterrar las líneas y en qué condiciones se deben hacer por último decir que el reparto competencial la misión que tenemos asignada a las comunidades autónomas es colaborar y participar con el ministerio de sanidad en todo lo que plantea las cuestiones sanitarias por eso desde la dirección general de ordenación e inspección atendiendo a la invitación del consejo interterritorial y de la comisión de salud pública venimos participando desde hace cuatro o cinco años en una metodología para gestionar posibles demandas relacionadas con campos electromagnéticos en líneas muy generales esta metodología plantea dos líneas una línea ambiental y una línea epidemiológica en cuanto a línea ambiental lo primero por supuesto es la recepción de la notificación valorando en qué circunstancias se produce qué personas o qué persona o grupo de personas plantean esta demanda y sus características y lo primero que se hace en cualquier caso es comprobar si la instalación bien sea telefonía móvil o bien sea líneas eléctricas cumple con la legislación vigente para ello lógicamente en el caso de telefonía móvil se eleva consulta al Ministerio de Industria Turismo y Comercio y en el caso de líneas eléctricas si hablamos de Comunidad de Madrid nos dirigimos a la Dirección General de Industria, Energía y Minas se realizará un informe ambiental y que irá paralelamente o no con un estudio epidemiológico si la Dirección General de Atención Primaria estima oportuno que es necesario hacer ese estudio epidemiológico así se definen dos fases una fase de pre-alerta que es una fase inicial siempre que llega a cualquier tipo de demanda y en el caso por ejemplo de que las mediciones no fueran acordes a lo marcado por la legislación se pasaría a tomar unas medidas correctoras y en su caso determinado con la intervención del gabinete de prensa y los órganos directivos de salud pública se pasaría a una fase de alerta para corregir esa situación indicar por último que en concreto en el servicio de salud ambiental de la Dirección General de la Ordenación y Inspección venimos recibiendo consultas desde el año 2000 consultas de la ciudadanía tanto en lo que se refiere a estaciones base de telefonía móvil o otros aspectos relacionados con la telefonía móvil como infraestructuras eléctricas líneas de alta tensión transformadores eléctricos todo esto supone atender una legítima demanda de información de todos los ciudadanos que como hemos visto hay unas infraestructuras que existen y están ahí y los ciudadanos plantean sus demandas las demandas como verán ustedes se refieren lógicamente si las recibimos nosotros a posibles afecciones de salud pero también luego tenemos otro tipo de demandas que nos llegan y tendremos que consultar con el órgano realmente competente es decir como ven ustedes muchas veces lo que nos están pidiendo es una solicitud de inspección de estaciones base de telefonía móvil o de líneas eléctricas que no es competencia nuestra si se estamos hablando de un caso repito sería el ministerio de industria o bien la dirección general de industria también evidentemente en la misma línea estaríamos con la petición de retirada de instalaciones y la realización de estudios epidemiológicos que en ese caso y dentro de la metodología que he esbozado anteriormente pues en colaboración con la dirección general de atención primaria será un informe tanto ambiental como epidemiológico de la situación todo esto viene derivado lógicamente del aumento de estaciones base telefonía móvil hemos visto que tenemos más de 5 millones de teléfonos móviles de pospago o sea de líneas normales no las de prepago y los transformadores en algunos casos pues con con nuevos desarrollos urbanísticos que evidentemente requieren de las instalaciones pertinentes y cara en estos gráficos lo que planteamos es la gráfica de las distintas demandas que nos han ido llegando al servicio y que a través del sistema de vigilancia de rayos ambientales pues vamos vamos atendiendo como verán ustedes pues en el caso de alta tensión las barras coloradas pues se mantiene más o menos una línea y en el caso de telefonía móvil tenemos más alteraciones en muchos casos pues y eso sí lo detectamos en función de que puedan aparecer noticias o no en prensa derivadas de la legítima demanda de los ciudadanos o sea y eso sí implica muchas veces que cuando hay algún caso que es noticia o que preocupación pues esto incita que más gente pregunte y quedamos a su disposición desde la dirección general de la ordenación e inspección para cualquier pregunta tienen ahí mi correo electrónico y atendremos con gusto sus consultas gracias bueno muchas gracias Pedro por la dificultad de tu ponencia no por el contenido sino por tu garganta y vamos a con el siguiente ponente que es Alejandro Úbeda Maeso que es investigador jefe de la sección de radiaciones no ionizantes del hospital Ramón y Cajal del instituto Ramón y Cajal de investigaciones sanitarias Alejandro hola buenos días yo quiero dar las gracias también a la Fundación para la Salud de la Salud de la Salud de la Salud de la Salud por invitarme a dar esta charla ante ustedes gracias a ustedes por estar aquí hoy yo soy investigador soy un investigador biomédico hago investigación básica sobre bioefectos de radiaciones no ionizantes aquellos que pudieran ser nocivos y sobre todo aquellos que se utilizan en el desarrollo de terapias basadas en este tipo de tratamientos con radiaciones no ionizantes esa es mi función como investigador hoy me invitan aquí a dar una charla sobre algo acerca de lo cual no es que no sea experto es que soy víctima pero procuraré ser ecuánime en ello financiación de proyectos de investigación en España realmente esto no es una presentación son las notas que yo había tomado para guiarme de manera que perdón no es atractivo pero pueden ir ustedes prácticamente leyendo lo que yo voy diciendo por si acaso se pierden algo si no vocalizo bien bueno a nivel internacional sabemos yo creo que estamos de acuerdo todos en eso que el conocimiento sobre los bioefectos de las radiaciones no ionizantes hoy es insuficiente y eso da lugar a una controversia científica que da lugar a unos mensajes distintos como hemos visto hemos tenido ocasión de ver aquí que vienen de distintas autoridades sanitarias nacionales internacionales esos mensajes distintos dan lugar a una confusión entre los ciudadanos que todos conocemos bien en España la situación es un poco especial en algunos aspectos en otros no el valor medio de exposición a radiaciones no ionizantes de los ciudadanos españoles no difiere del valor medio de los ciudadanos alemanes o italianos o franceses y de hecho por ejemplo para poner un ejemplo en España hoy la penetración de la telefonía móvil es superior al 120% es decir más de 120 teléfonos móviles por cada 100 habitantes bien eso ocurre igual en toda Europa en algunos países más bien pero en España se han dado algunos casos únicos por ejemplo el caso García Quintana el caso de algunas personas que se declaran electrosensibles y eso ha dado lugar a debate público dentro y fuera de España los casos españoles se han debatido fuera de España y ha dado lugar a resoluciones judiciales que han sido controvertidas bien por ese motivo y por otros entre los cuales no se puede excluir la desconfianza digo crónica de los españoles en sus autoridades y no entro a si está justificada o no eso es cuestión de cada cual pero la población española está algo más sensibilizada que la población media europea sobre este tema en el informe del Eurobarómetro del año 2010 que son encuestas que se hacen a los ciudadanos encontramos que el 68% de los ciudadanos españoles piensan que las radiaciones de la telefonía móvil pueden provocarles algún tipo de daño mucho o poco algún tipo en cuanto a las estaciones bases las antenas el 75% de los ciudadanos españoles piensan que pueden ser nocivas en alguna medida y en cuanto a la línea de alta tensión el 80% de los ciudadanos opina eso en España es una percepción de riesgo relativamente elevada por ejemplo cuando se preguntan los ciudadanos españoles si piensan que la radiación solar puede hacerles daño pues los que contestan que sí están también en el 80% es el mismo nivel de percepción de riesgo luego España tenemos los ciudadanos españoles tenemos una percepción de riesgo relativamente alta esto es introductorio bien en estas condiciones lo que uno esperaría viendo las cosas desde fuera es que España invertiría un esfuerzo significativo en la investigación en esta materia al menos del mismo nivel que el que invierte en otros países en nuestro entorno en los que la percepción de riesgo también no es tan elevada pero bueno pongámoslo es el factor de España ¿no? ¿se invierte en España tanto como en otros países en cuanto al estudio de los efectos de la radiación no ionizante sean efectos favorables o efectos desfavorables? bueno pues no no en España aquí pongo furgón de cola perdón pero está entre los últimos países en cuanto a inversión en este tipo de investigación estamos incluso por detrás de Turquía y es una posición muy retrasada en cuanto a contribución científica y esa contribución científica retrasada no se debe a que haya una falta de equipos que quieran y puedan investigar en esta materia en España hay equipos bien formados no olvidemos que España creó en el año 99 la Asociación Europea de Bieletromagnética una asociación internacional hermana de la internacional BEMS la sede de la Sociedad Europea de Bieletromagnética está en Madrid todavía este año tal vez el próximo año no esté bien no se debe a eso no se debe a que lo haya investigado se debe yo digo en buena medida a que la financiación ha sido muy pobre hasta ahora digo aquí no siempre bien gestionada pero eso es otra cuestión una pobre financiación da lugar a una pobre generación o escasa generación de conocimiento y a una escasa transmisión de esos conocimientos a la población interesada y a los trabajadores interesados eso retroalimenta la desconfianza de los ciudadanos porque no reciben la información que requieren ya miran ustedes si están de acuerdo o no en eso y eso digo retroalimenta la desconfianza y de hecho solo el 18% entre los españoles aprueban la gestión de las autoridades sanitarias nacionales en la protección ante radiación neurodenizante y esos son datos también del eurobarómetro del año 2010 que incluía los datos de los otros países europeos también bien esta es la situación actual general y esta era la introducción cuando yo digo que en España hay poca producción investigadora a pesar de los esfuerzos de los investigadores que aquí estamos y los que no están aquí eso depende directamente de la financiación de los proyectos y hay dos voy a dar algún dato sobre esto los datos que corresponden a los dos a los dos congresos científicos que yo entiendo como más representativos que se han celebrado en este año y a los que acuden investigadores españoles y son el congreso de la sociedad española de protección radiológica y la sociedad española de física médica que se celebró en Sevilla en el este año en mayo y de 600 trabajos presentados sobre estudios de radiaciones solo 8 trataban sobre radiaciones no ionizantes muy pocos ¿de qué iban esos trabajos? pues la mayoría eran de dosimetría ocupacional es decir ¿qué niveles reciben los trabajadores expuestos a radiaciones de de resonancia magnética radiofrecuencia ultravioleta había algún estudio experimental había un estudio epidemiológico y solamente se presentó en ese caso un estudio sobre sobre biefectos sobre las bases moleculares y celulares de de esta de este tipo de radiaciones y algunos de los investigadores que presentaron estos trabajos están hoy aquí la financiación había financiación pública bien española o bien de las comunidades autónomas sobre todo de las comunidades había dos trabajos eran tenían financiación privada dos venían de la Unión Europea era el de epidemiológico y el de el estudio en células humanas y uno era autofinanciado a ese nivel estamos es decir el investigador se financió su propio trabajo en el centro en el que trabajaba bien ese es uno ese es el español ¿qué representación tiene España a nivel internacional? Escojo el congreso décimo congreso de la sociedad europea de bioletromagnética que se celebró en Roma en febrero ese va específicamente de efecto de radiación no ionizantes de 163 trabajos dos eran españoles solo dos y esos dos iban trataban sobre la vertiente terapéutica sobre los efectos beneficiosos uno tenía financiación privada y el otro no consta qué financiación tenía algunos de estos trabajos el investigador que los hizo está presente aquí bien hay que decir que estos proyectos estos pocos proyectos corresponden a financiación que se concedió antes de iniciarse la crisis mi predicción basada en mi experiencia de este año es que en los próximos años tenemos todavía menos representación española en estos foros internacionales esta es la situación como yo la veo y si alguien tiene datos distintos por favor que me lo diga estos datos desde mi punto de vista revelan una pobreza por parte de la aportación española debida en buena medida a la escasez de recursos cómo corregimos esto pues yo tengo algunas ideas que aporto aquí puede ser la carta a los reyes magos esto es lo que yo creo que se podía y que se debía hacer bien creo que está o por lo menos en algunos está bastante claro que esta temática es de alta relevancia en salud ocupacional y en salud de los ciudadanos y por lo tanto yo creo que se le debe conceder una mayor prioridad a este tipo de trabajos y si se le concede una mayor prioridad se debería conceder una se debería hacer un mayor esfuerzo presupuestario para este tipo de estudios correspondiente con esa prioridad yo digo que los proyectos deberían estar integrados en programas de investigación a largo plazo para garantizar que aquellos estudios que se rebolasen de interés pudieran seguir siendo financiados porque si seguimos con la política de proyectos financiados a un año dos años cuando esa investigación ha empezado a correr el proyecto se acaba y el personal que ha formado en eso se tiene que ir a la calle ya formado pero para que lo usen otros y el mucho del material que has comprado se queda ahí sin poder utilizar porque no tienes financiación para meter ahí células no tienes financiación para utilizar los reactivos necesarios tienes un equipo que cuesta decenas de miles de euros que está ahí cogiendo polvo hasta que se quede obsoleto creo que estos proyectos deben ser a largo plazo creo como ha dicho antes la profesora Zanza que hay que ampliar significativamente el conocimiento en la base biofísica el enfoque hasta ahora ha sido muy restrictivo no podemos seguir estudiando qué efectos epidemiológicos o cuáles tienen a la telefonía GSM 900 GSM 1800 o MTS no sé qué porque cuando tengamos la epidemiología de cada una de esos tipos de señales habrán pasado años y eso será no tendrá ningún interés hay que hacer unos estudios mucho más completos a nivel biomédico a nivel de saber cuál es la respuesta celular cuál es la respuesta molecular a señales diversas no a unas señales específicas sino a un tipo de determinado de señales si no es pongo aquí un ejemplo es como si hubiéramos querido determinar los efectos de la radiación ionizante investigando con dosimetría y epidemiología cada uno de los distintos elementos radiactivos se han estudiado epidemiológicamente qué hace el plutonio qué hace el radio qué hace no a lo que se fue fue a estudiar cuáles son los mecanismos celulares moleculares a través de los cuales afectan estas radiaciones bien paso decir que las investigaciones estas son muy caras y por lo tanto no pueden ser financiadas solo con dinero público sino que hace falta que entren las industrias a financiar y que el procedimiento de adjudicación de ese dinero de la industria tiene que estar muy tutelado y tiene que ser revisado en profundidad ya no vale que la industria dé dinero directamente a un laboratorio por mucho que se sea un laboratorio público con científicos independientes no vale eso porque la experiencia que tenemos es que o las sospechas que algunos presentan es que si no salen resultados de efectos cuando ha sido pagado por la compañía ese estudio está sesgado y de hecho los datos que tenemos es que el 70% de los trabajos financiados con dinero público encuentran efectos mientras que el 70% de los trabajos financiados con dinero de las compañías no encuentran efectos la causa de eso como explicar eso hay varias explicaciones y podemos entrar en ello si quieren bien de manera que ese dinero debería ir a una agencia pública que distribuyera ese dinero entre los investigadores independientes basándose en criterios exclusivamente científicos y de equidad y para eso cada compañía pues pagaría una parte proporcional al número de clientes que tenga si en España hay 50 millones de clientes de compañías telefónicas pues si pagan un euro al año por cada cliente pues serían 50 millones de euros para investigar es un ejemplo y en cuanto bueno y para conseguir eso y esta es la última cosa que digo el procedimiento para hacer eso ha de falta un panel interdisciplinario de investigadores de investigadores realmente expertos en el tema es decir un panel que evalúe esas solicitudes de proyectos y que ese panel esté formado por verdaderos expertos independientes que no haya ningún tipo de conflicto de interés con la industria ni de otro tipo que sean realmente expertos en bioelectromagnética no me vale que me traigan un sabio que sabe mucha física hay que saber biofísica y esta biofísica eso es es fundamental y como garantizamos que estos expertos son expertos pues han tenido que publicar trabajos en bioelectromagnética en este tema o tienen que ser referentes de revistas especializadas en este tema si no no sirve y esto es todo muchas gracias bien muchas gracias Alejandro el próximo ponente es José Luis Ordóñez Fernández que es coordinador federal de ecología y medio ambiente de Izquierda Unida José Luis cuando quieras buenos días muchas gracias a todas las personas que habéis asistido y que estáis asistiendo a este simposio a las personas que han formado estas dos mesas de ponencias y evidentemente a la Fundación para la Salud Geoambiental que las ha organizado en relación a lo que estamos tratando aquí esta mañana el área federal de ecología y medio ambiente toma en consideración que las necesidades básicas de los seres humanos son la salud estado completo de bienestar físico mental y social y la autonomía no depender de las demás personas estas son las necesidades básicas y estas necesidades deben permitir deben tener el objetivo universal de que cada persona pueda participar satisfactoriamente en la vida social sin peligro o riesgo para la integridad personal también consideramos que la aportación que hace la ecología política es ese conjunto de criterios de valores de propuestas de alternativas que están destinadas a lograr la liberación dar la libertad a las personas a todas las personas a todos los seres humanos en concordancia con la problemática que tiene tienen esas personas dentro de la sociedad y en concordancia con las relaciones de las personas con el resto de la naturaleza es decir que la ecología política le añade a lo que es la ecología como conocimiento el sentido que las personas le damos a las relaciones existentes en el interior de la sociedad y a las relaciones existentes entre nosotras las personas y los demás seres vivos y el entorno físico donde vivimos también en este asunto consideramos que el objetivo de la salud ambiental o en el caso de la fundación de la salud geoambiental es tener o disponer de un entorno saludable y para ello se deben hacer todas aquellas acciones básicas como la investigación que estábamos oyendo hace un momento y todas aquellas acciones preventivas sobre los elementos del medio físico y social que actúan como condicionantes en este ámbito que hoy estamos tratando y en todos los ámbitos interrelacionados con él y todo ello con la mayor y mejor participación de la ciudadanía hoy tenemos en la mesa también a las asociaciones de vecinos y antes hemos tenido a una sindicalista de uno de los grandes sindicatos existentes en España esa participación es también importantísima justamente hace diez años y he visto por el primer ponente que fue el año anterior el año 2000 cuando empezaron a recibir las administraciones de aquel entonces inquietudes desde la sociedad justamente hace diez años en el 2001 en Izquierda Unida nos tocó en el ámbito de los municipios que es donde primero surgió esas inquietudes y cómo abordar con ordenanza municipales regular unas instalaciones que nos venían encima con un gran apoyo de fuertes medios económicos con un gran apoyo de propaganda de publicidad como gran progreso y como una gran aportación a la vida cotidiana de las personas y de la sociedad nos venían las radiocomunicaciones o los radioenlaces o la telefonía móvil que es el inicio de la preocupación en general en la sociedad porque las instalaciones eléctricas y los y sobre todo los transformadores tenían una preocupación e incluso ya se habían producido en aquellos entonces acciones incluso jurídicas procurando evitar los malos efectos de ese tipo de instalaciones pero no habían llegado a trascender al nivel que se produjo durante el año 2001 respecto a la telefonía móvil y justamente ahí es donde nuestra organización política y en el caso de este área de ecología y medio ambiente de esta organización y en mi caso personal entré en contacto vivo y directo con esta problemática que hoy ya sabemos más son diez años más pero seguimos teniendo esas incertidumbres hemos visto incluso que este acto ha tenido presiones intentando que no se celebrara es es llamativo que haya todavía esa capacidad de influencia desde el poder económico en el poder democrático de la sociedad es increíble pero lo es efectivamente porque nos lo ha contado gratuitamente y se lo agradecemos el director de esta oficina de información europea del Parlamento y de la Comisión Europea entonces en aquel momento nuestra organización lo que buscó fue el conocimiento científico por un lado qué normas qué normas había en otras sociedades de nuestro entorno o de ámbitos lejanos pero qué había normalizado sobre estos asuntos qué se sabía en la Organización Mundial de la Salud sobre los efectos relativos a la salud de las personas y con esos datos comenzamos a redactar y ayudar a redactar ordenanzas municipales que tenían una oposición poderosa en la industria que vendía los productos o los elementos o los aparatos que permitían estas radiocomunicaciones pero también oposición en quienes desde la Administración pública no eran suficientes sensibles al conjunto de la sociedad eran más sensibles a parte de la sociedad entonces eso generaba tensiones en los consejos municipales donde se reúnen los concejales cuando eras parte del gobierno municipal recibías presiones desde la oposición y cuando eras parte de la oposición ejercías toda la presión posible en nuestro caso pensando que adecuadamente basándonos en esos conocimientos que había en aquel momento y en esas normativas que consultábamos de otras áreas y de otras zonas y de otros estados y de otros países y de otras comunidades autónomas y de otros municipios para plantear nuestros criterios bien pues una de las cosas que usábamos que se había producido el 7 y 8 de junio del 2000 era una conferencia internacional sobre emplazamiento de emisoras de telefonía ciencias relacionadas y salud pública celebrada en precisamente hemos tenido a una persona de esa población con nosotros de Salzburgo es decir justamente en el Tirol austriaco que en una resolución final de esa conferencia internacional efectuaba una serie de recomendaciones de procedimientos de autorización procedimientos administrativos de normas de instalación de medidas preventivas y de posibles límites a los niveles de emisión entonces eso nos fue muy útil fue un instrumento de trabajo muy útil por la consistencia que tenía esa conferencia y por la recomendación que hacía en aquel momento en realidad lo que había era una situación caótica falta de información falta de conocimiento los conocimientos que hoy ya hemos logrado conocer aquí y a través de las revistas científicas en estos años todavía no los manejábamos con soltura ni sabíamos dónde acudir aunque el Consejo Superior de Investigaciones Científicas siempre está ahí y el Instituto Carlos III siempre está ahí pero no teníamos conocimiento de por dónde andarnos al menos en este área de ecología y medio ambiente izquierda unida el caso es que logramos aprender a marchas forzadas y logramos bastantes avances y como vemos ya en el 2003 algunas administraciones públicas dos años después ya empezaban ellas mismas a actuar en consecuencia en marzo de este año esta misma organización política presentó en el Parlamento Español en la Cámara Baja en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley ya mucho con mucho más conocimiento de causa con mucha más ayuda del conjunto de la sociedad porque nosotros por nosotros mismos evidentemente o nosotras por nosotras mismas evidentemente no tenemos capacidad ni de investigación ni de conocimiento del estado del arte en este aspecto en toda su complejidad y en toda su amplitud entonces ayudados porque hay una plataforma ciudadana muy importante aquí en España a la cual también pertenece la Fundación y pertenece también la Federación de Asociaciones de Vecinos de tal forma que ese conjunto de elementos nos permitió hacer una propuesta señalando que aunque habían pasado diez años todavía estábamos en una situación un tanto entre comillas caótica con redes de telefonía móvil y otras infraestructuras de telecomunicaciones sin cable en aumento y generando un como nos decía antes la profesora de Zaragoza generando un bombardeo por así decirlo de radiaciones no ionizantes a todas las personas y en cualquier lugar en la calle en su casa en los edificios públicos tal en fin y en esa legislación ya que proponíamos que el Parlamento se lo dijera al Gobierno de España para que se trabajase en normativas españolas aparte de influir en esos trabajos que se están haciendo en el ámbito europeo en el Parlamento europeo y en la Comisión europea pues que se pudiese influir en el sentido que ya habéis oído aquí de que las personas más sensibles entre otras las niñas y niños o las personas mayores o las que por su propia naturaleza tienen una mayor sensibilidad a este tipo de radiaciones pues que se las pueda proteger y que se evite por ejemplo eso de tener wifi perdón por el anglicismo en las escuelas etcétera etcétera y este es el trabajo que hemos hecho en el que estamos y en el que estamos abiertos a colaborar con todas las entidades y todos los agentes públicos o privados que quieran aportar soluciones a este problema Muchas gracias José Luis vamos a pasar al siguiente ponente que es Ceferino Maestu un turbe que es director del laboratorio de bioelectromagnetismo del centro de tecnología biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid Ceferino todo tuyo Buenos días muchas gracias a los organizadores a la Fundación de Salud y Ambiental por la por invitarme a esta conferencia no se deja pasar el anterior yo creo que es un tema muy importante establecer mecanismos de comunicación de este problema anteriormente Alejandro Veda se refería a las dificultades que nos encontramos los investigadores en este campo para intentar conocer mejor lo que pasa pasa desde luego porque la financiación ocupa un papel básico para ello y nos dificulta mucho dar pasos hacia adelante para poder controlar y mejorar nuestro conocimiento del problema yo mi experiencia personal desde luego es que de todos los proyectos de investigación que he solicitado explícitamente en este campo jamás he conseguido ninguno y creo que casi nadie todos los que hemos intentado en este campo han sido por parte del ministerio por parte de otros organismos constantemente cercenados para que no se investigara en este tema yo creo que es un error y yo creo que es un error que vamos a pagar digamos a corto y medio plazo otro detalle de una cosa que comentaba anteriormente Alejandro Veda en la lista de conferencia de presencia internacional le faltaba la de este mes de julio en Canadá de la Sociedad Mundial de Biolectromagnetismo donde el número de trabajos españoles era uno frente a casi ocho mil que había ahí es decir que realmente eso da un poco idea de cuál es el nivel o el papel que jugamos en este campo desgraciadamente los investigadores en esto yo quería hacer dos reflexiones o plantear dos cosas básicas porque hay poco tiempo la primera es contaros por qué es importante controlar lo que nos está pasando y la segunda si me da un poquito de tiempo hablar de las personas hipersensibles al campo electromagnético yo creo que son dos problemas importantes que hasta ahora han sido marginados tanto por los organismos internacionales casi las normativas se refieren a temas de control que casi son marginales les otorga a los estados la capacidad de controlar lo que sucede en el espectro radioeléctrico y no dota de procedimientos de control demasiado claros y ahora me explicaré sobre ello y la segunda es porque incluso la Organización Mundial de la Salud niega que existan personas hipersensibles al campo electromagnético que es producto de una obsesión personal o una sobre preocupación por el problema y que no hay ninguna base objetiva para decir que existan estas personas bueno vamos a empezar lo primero que quiero que todo el mundo sea consciente esto supongo que muchos lo habréis visto ya de lo que está sucediendo estamos día a día incrementando la tasa media de exposición de los ciudadanos al campo electromagnético en su gran cantidad de frecuencias de inmisión posibles esto hace que a pesar de que la normativa se establece sobre un procedimiento radiante un sistema el problema es que los sujetos a los que le llega es una persona que recibe todos a la vez y tiene un efecto sumatorio o no no sabemos pero tiene un efecto acumulativo en su respuesta lo que sí está claro con lo que decía el doctor Oberfeld ahí veis en la gráfica aparece una pequeña cuadradito en azul donde él sitúa cuál debe ser el límite de exposición necesario fijaros con este procedimiento de evaluación que os diré que es un procedimiento de evaluación que puede ser real o no yo lo pongo porque sí refleja por lo menos un incremento exponencial de la cantidad de radiación que los ciudadanos en las ciudades fundamentalmente estamos recibiendo diariamente yo creo que en este caso los poderes públicos han dimitido de sus responsabilidades su responsabilidad de controlar todo aquello que afecte a la salud de los ciudadanos en este campo por lo menos se ha olvidado de ello las normativas de protección que están establecidas son demasiado elevadas para decir que estén protegiendo a los ciudadanos tan solo se basan en el caso del campo electromagnético de alta frecuencia se basan en el principio de incremento de temperatura de los tejidos la capacidad que tienen las microondas de elevar la temperatura de los tejidos pero sabemos todos todos los que investigamos en este campo que este no es el único efecto posible sino que existen muchos efectos diferentes que no se encuentran digamos tan fuera de esa normativa y cada vez hay más estudios y en el congreso este que os comentaba en Canadá se presentaron más de la mitad de estudios que encontraban efectos en niveles muy por debajo de la normativa actual la normativa europea la de Estados Unidos la de multitud de países que todavía tienen un criterio poco proteccionista en estos niveles el profesor Oberfeld nos recomendaba 0,1 microvatios centímetro cuadrado solamente recordaros que en España tenemos 450 microvatios centímetro cuadrado para la frecuencia de 900 megahercios y 900 microvatios centímetro cuadrado para la frecuencia de 1800 fijaros la diferencia que hay entre 0,1 entre 400 y la otra es decir hay una diferencia demasiado grande por eso nosotros nos pusimos nos planteamos en un centro en el que yo estoy que es un centro de tecnología biomédica quiere decir que no solamente se preocupa de los elementos básicos de investigación sino que también desarrolla tecnología para el control de estos procesos nos pusimos a la obra de desarrollar equipos que permitieran medir esto porque el procedimiento de medida actual es incorrecto no vale con que tú vayas un día y midas en un momento concreto lo que está sucediendo en un lugar este no es un procedimiento adecuado de medida además el tipo de medida que se hace se hace en banda ancha quiere decir se toma toda la banda y se promedia la energía en la banda también es incorrecto entonces nos pusimos a desarrollar un sistema que permitiera primero dividir la banda en muchas partes pequeñas de forma que la contribución de energía fuera elevada y a la vez conseguir un sistema que midiera 24 horas en tiempo real de forma que pudiéramos tener constantemente mapas de radiación de lo que sucede en un municipio esto lo hicimos a demanda de los vecinos de un municipio de Madrid que se llama Leganes este municipio nos planteó el ayuntamiento a la universidad la posibilidad de desarrollar estos equipos y claro está como decía anteriormente Alejandro que sin financiación nosotros no hubiéramos podido hacer esto afortunadamente este ayuntamiento fue sensible al problema y comenzamos a desarrollar unos equipos equipos que permitieran hacer todo esto y la idea era montar 100 equipos en lo alto de las casas y hacer un mapa real de radiación constantemente de forma que pudiéramos directamente sin necesidad ir a medir saber qué pasaba en cada casa del municipio en tiempo real y que el ayuntamiento tuviera un centro de control y supiéramos permanente lo que hay ¿qué ventaja tiene este sistema? la ventaja fundamental es que nos permitía identificar constantemente la relación que podía haber entre posibles patologías y la exposición real de los sujetos porque ya no vale decir que en mi bloque de casas hay tantos casos de cáncer para decir para poder establecer una relación causal con la radiación que tienes la antena cerca o la otra o lo que sea esto no vale para nada necesitamos datos de medidas reales que este procedimiento nos podía otorgar a la hora de ponerlo en marcha y claro rápidamente se nos plantea una pregunta este sistema lo desarrollamos para controlar pero hay una pregunta previa que hay que hacerse ¿nuestro sistema es compatible con este crecimiento de campo electromagnético? ¿podemos aguantar? ¿hasta dónde podemos aguantar? ¿cuál es nuestro límite digamos desde el punto de vista celular como decía la doctora Zanza por el cual nosotros podemos aguantar este incremento constante de radiaciones en todas las frecuencias? ¿puede nuestro sistema inmunitario estar respondiendo a todos estos digamos niveles de agresión? yo creo que yo creo que no yo creo que no y creo que cada vez vamos a notar patologías que no se presentan digamos inmediatamente sino que se presentan de forma digamos asociada a medio largo plazo que van a ir incrementándose nuestros sistemas no están preparados para esto nosotros no estamos preparados para recibir frecuencias digamos de alta frecuencia en nuestro organismo no estamos preparados las frecuencias naturales que vienen del sol la tierra no son frecuencias digamos como la que estamos fabricando no tenemos capacidad para responder frente a ellas nuestro sistema no está entrenado preparado ni evolutivamente adaptado a estas nuevas por tanto os decía que sobre esos principios sobre esos objetivos nos pusimos en marcha a construir estos sistemas y yo creo que podíamos haberlos puesto en marcha si no fuera porque las compañías operadoras de telefonía plantearon una demanda al Ayuntamiento de Leganés suspendiendo la normativa municipal y poniendo en marcha una acción cautelar que impedía el desarrollo de este sistema ¿por qué lo hicieron? ¿o qué pasa? ¿que no interesaba saber lo que sucedía? y esta es la pregunta es decir eso lo veremos que sucede lo que sí hicimos nosotros durante este periodo es hacer un estudio digamos con medidas con analizados de espectro en todo el municipio tomamos 250 medidas en el municipio de Leganés y en ningún sitio en ningún sitio encontramos medidas por encima de los 0,1 microvatios recomendados por el doctor Oberfeld en ningún sitio entonces ¿por qué se mantiene ese límite de normativa tan elevado? ¿cuál es la razón para mantener ese techo todavía de radiación posible? yo no tengo explicación para ello pero eso no parece adecuado y con ese 0,1 microvatios centímetro cuadrado podían funcionar todos los sistemas de telefonía móvil actuales los teléfonos funcionaban igual y la justificación que propuso las compañías operadoras de que iba a quedarse el 60% del municipio de Leganés sin cobertura de los sistemas de emergencia 112 no se justifica no se justifica según lo que nosotros hemos estudiado por tanto esto era un problema que yo creo que podemos resolver y ya hemos planteado en otros municipios yo creo que los municipios es el lugar adecuado para establecer esos procedimientos de control es el lugar adecuado para que es el sitio donde se puede tener relación directa con los vecinos y por tanto responder a sus demandas y creo que las normativas municipales deben ir en esa dirección de nada vale poner en marcha una normativa si tú no pones en marcha sistemas de control de lo que pase esto es un primer problema problema importante hay un segundo problema que también y eso se deduce de los sistemas que utilizamos en los hospitales y es sistemas dosimétricos personales debemos desarrollar y estamos en ello en este momento aparatos o dispositivos que permitan evaluar diariamente en cada persona cuál es la tasa de radiación que recibe en todas las frecuencias yo hoy estoy en el trabajo luego estoy en mi casa vuelvo por la calle cojo el metro y estoy expuesto en cada sitio a diferentes tipos de radiación tenemos que construir tenemos que desarrollar sistemas que nos permitan cuantificar esto de nuevo con el mismo objetivo vamos a poder establecer de esa manera una relación causal con la patología que se va a desarrollar está claro hoy no tenemos sistema de hacerlo hoy porque yo diga es que yo hablo diariamente dos horas al teléfono móvil no es decir nada no es decir nada necesitamos evaluar en todas las frecuencias cuál es esa radiación creo que será otra vía de desarrollo por cierto planteamos en un proyecto de investigación este desarrollo al ministerio y tampoco le interesa tampoco le interesa financiarlo parece este es un gráfico que se presentó precisamente en el Congreso de Canadá donde los investigadores establecen bueno ahí hay muchas informaciones pero sobre el nivel de potencia cuál es lo que según los estudios científicos hoy está aprobado hoy hay evidencia suficiente para comprobar qué es lo que está sucediendo bueno no voy a entrar en detalle porque estaríamos una hora solamente explicando este gráfico pero veis que existe suficiente información como para que existan soporte científico bastante para decir que estas radiaciones van a tener consecuencias y como me ha tocado digamos esto se acaba voy a solamente hablar un poquito de la hipersensibilidad de campos electromagnéticos no todo el mundo responde igual ante el campo electromagnético no todo el mundo tiene la misma capacidad de absorción o de modificación o de compensación de la radiación recibida por tanto existen grupos de personas y cada vez más que responden de forma alterada a estos campos electromagnéticos evidentemente los niños es un elemento que ya se ha dicho aquí pero no solamente por lo que se ha dicho sino también por otras razones es porque su cerebro está en formación y esos campos pueden alterar la formación o la constitución de su cerebro en desarrollo y eso es un tema importante no investigado suficientemente pero la sospecha está ahí igual sucede con las mujeres embarazadas que se exponen habitualmente y no hay ninguna recomendación para que por ejemplo no utilicen el teléfono móvil las mujeres embarazadas cuando el cerebro precisamente de su feto está en formación eso es un tema claro existe un conjunto de datos de sintomatología que aparece relacionada con esta hipersensibilidad al campo electromagnético un conjunto de sintomatología muy variada que fundamentalmente se centra en lo que llamamos el sistema nervioso central todo eso son consecuencias hay otras patologías asociadas como la fibromialgia la fatiga crónica y yo creo que el doctor Fernández Solano se hablará después de esto pero que tiene mucha relación con este problema y todas son alteraciones del sistema nervioso central relacionado directamente con la respuesta inmunológica este problema existe no es un invento no es una obsesión de los pacientes que se quejan o que tienen problemas con ello hay algún país como en el caso de Suecia que ya lo ha incorporado como motivo de baja laboral pero todavía queda queda mucho por investigar queda mucho por investigar porque existen desde la OMS como en otras cosas estudios en contrario que dicen que esto solamente es producto de la obsesión personal de esos sujetos y que no son capaces de diferenciar entre un teléfono que no funciona y otro que funciona nosotros vamos a empezar ahora mismo un estudio con magnetoencefalografía decía la doctora Zanza que las neuronas intercambian información en términos de Fentotesla este es el único aparato que puede medir digamos Fentoteslas en la actividad cerebral y por tanto es el aparato indicado para hacer este estudio vamos a reunir intentar reunir a las personas que se consideran a sí mismas hipersensibles al campo electromagnético y lo vamos a exponer en un sistema doble ciego a un teléfono que funciona y a un teléfono que no y vamos a comprobar que realmente en los pilotos que hemos hecho que ha sucedido así vamos a comprobar que realmente esto es una patología real y que va a tener consecuencias a corto largo plazo en toda la población y vamos a ver realmente como estos datos no solamente nosotros y ya vamos a estar expuestos muy poco tiempo pero nuestros hijos los niños van a estar expuestos toda la vida y van a producirse modificaciones más importantes por ante su nivel de respuesta hay que pensar cómo han crecido en los últimos años el nivel de alergias a todo tipo de cosas que tienen mucho que ver también con la exposición a estos procesos en fin no tengo más tiempo no me puedo extender muchas gracias muchas gracias ceferino vamos pues con el siguiente ponente vamos mal de tiempo francamente vamos a quizás no quizás vamos a sacrificar un poquito el turno de preguntas porque creo vamos yo creo que estará todo el mundo de acuerdo que lo que estamos oyendo es suficiente importante y no creo que haya discordancia en lo que estamos diciendo el próximo ponente pues es Joaquín Fernández Sola que es coordinador de la unidad de fatiga crónica del Hospital Clínic de Barcelona Joaquín adelante muchas gracias es un auténtico placer compartir con ustedes esta jornada yo de una forma muy breve quiero poner en relevancia la realidad médica la realidad clínica de cómo son los pacientes por qué consultan los pacientes qué dificultades médicas reales tienen los pacientes yo no me considero un experto en electrosensibilidad pero creo que no hay expertos médicos y probablemente la organización no ha encontrado ninguno mejor yo creo que debe haber personas no expertas solo los expertos deben estar en el campo pues tecnológico etcétera incluso en la medicina básica creo que en el nivel clínico debe haber personas sensibles porque no es difícil entender que una persona pueda tener síntomas relacionables temporalmente o de una forma cercanamente a la exposición a una onda de misión de esta naturaleza sino simplemente querer hacer caso al paciente es decir la mayor parte de pacientes que consultan y vienen a nuestras unidades que son unidades de referencia en enfermedades complejas en enfermedades emergentes complejas pues lo que nos dicen es que han hecho un peregrinaje médico porque primero han ido a su médico de cabecera y les ha dicho que se deje de manías después incluso su familia les dice no consultes por eso no te atrevas a consultar por eso no te vuelvas loca mamá que te van a señalar te van a de alguna manera estigmatizar y hacen una serie de peregrinaje entre ellos pues psiquiatría reumatología endocrinología neurología y otras y en algunos casos sin perder la compostura pues llegan a veces a poder entender un poco lo que les está pasando y nosotros intentamos simplemente ayudarles e intentar desde el espectro médico entender que hay síntomas aquí ya se han puesto se han descrito más de 50 síntomas que una persona en exposición a campos electromagnéticos puede desarrollar algunos de los síntomas son de tipo agudo es decir me acerco a la fuente en relación de cercanía y de tiempo y me provoca síntomas y me alejo y me mejoran los síntomas ¿no? y otros son síntomas por acúmulo esto que se comentaba el acúmulo la carga acumulada de las diversas de los diversos tipos de radiaciones no solo el wifi sino el conjunto de radiaciones que en lugar de trabajo en el domicilio y en sitios de ocio pues todos vamos asumiendo este bombardeo que se referían otros ponentes pues este conjunto de síntomas a veces puede parecer complejo pero cuando mínimamente lo conoces no lo es ciertamente los sistemas que tienen más sensibilidad para expresar síntomas son aquellos que son de células excitables de células que ya tienen en su manera de funcionar en su manera de comunicarse o de trabajar ya tienen ondas por sí solas y que estos campos lo que hacen es alterar las ondas que normalmente utilizan como medios de funcionamiento celular o de transmisión intercelular y este sobre todo es el sistema nervioso central es decir la mayor parte de pacientes que consultan refieren que ante exposiciones cercanas o intensas notan dolor de cabeza una sensación especial de embotamiento como de desconexión como si lo hubiesen dejado un poco aturdido muchas veces tienen también desorientación desequilibrio náuseas insomnio y los pacientes que tienen ya más síntomas crónicos añaden síntomas de otras esferas la piel la piel se irrita hacia la rosacea facial la fotosensibilidad en zonas expuestas hay receptores fotosensibles en la piel los órganos de los sentidos hay irritación de las mucosas la garganta los ojos la conjuntiva la pituitaria de la nariz también el sistema digestivo los epiterios los epiterios que tienen mucha renovación son muy sensibles puede tener diarrea puede tener gastritis puede tener náuseas se dan alteraciones de estado de ánimo y no son necesariamente psicológicas sino que el cerebro no funciona adecuadamente también regulando el estado de ánimo y aquí la persona puede ser más ansiosa o alterar su ritmo del sueño o alterar incluso su conducta estar más excitable más irritativa disminuir su líbido sus relaciones y un conjunto de síntomas que a veces puede parecer abigarrado pero que cuando se analiza de una forma concreta está dentro de lo que llamamos síndromes de sensibilización cerebral es un término que en medicina va adquiriendo una cierta importancia y que junta todas estas enfermedades entre ellas también la sensibilidad electromagnética que dan respuestas biológicas anómalas ante agentes en este caso ambientales en este caso radiaciones no ionizantes pero que no son muy diferentes de los que provocan otras enfermedades por ejemplo la sensibilidad química múltiple los agentes químicos son unos agentes que tienen una particularidad también parecida a lo que estamos hablando hoy y yo quisiera dejar constancia aquí de que es importante no sólo constatar de que esto es una realidad que es una realidad de consulta médica cotidiana que además es una realidad emergente es decir que cada vez vemos más y tenemos más consultas porque probablemente cada vez hay más población afecta o sensible por estas exposiciones sino que estos fenómenos de electrosensibilidad se juntan con otros fenómenos que no son especialmente por radiaciones por ejemplo la sensibilidad química no sólo se añade sino que probablemente se potencia exponencialmente es decir si una persona tiene exposición a radiaciones pero a la vez a productos químicos volátiles ambientales derivados de petróleo insecticidas hidrocarburos disolventes lacas etcétera pues su efecto nocivo se potencia y así podríamos incluso añadir otros factores entre los cuales estarían factores genéticos se ha hablado de la sensibilidad ciertamente no todas las personas que se exponen a los mismos agentes biológicos tienen la misma respuesta hay poblaciones sensibles los niños claramente los organismos en desarrollo pero yo diría también las mujeres en general probablemente por el efecto estrogénico como potenciador a nivel cerebral de esta sensibilización que se ha descrito muy bien por ejemplo en el dolor en el dolor crónico y por eso muchos de los pacientes que tienen electrosensibilidad no solo tienen electrosensibilidad sino que frecuentemente como enfermedad crónica tienen cansancio crónico esta fatiga que se manifiesta físicamente en que no pueden hacer el mismo tipo de actividad incluso a veces de forma invalidante no pueden mantener su actividad laboral la fatiga neurocognitiva la falta de concentración la falta de respuesta rápida el enlentecimiento motor el desequilibrio motor parece que van torpes que tocan con las puertas se dan golpes a la mínima no conducen con habilidad raya en el coche cada semana etcétera pues esto está en la base de estos fenómenos y también quisiera decir que no son enfermedades infrecuentes en el sentido hay un término en medicina que se llama enfermedad rara rara en este sentido sería infrecuente que es el que denomina las enfermedades que tienen una incidencia poblacional menor perdón menor de 5 por 10.000 estas enfermedades en absoluto son raras son frecuentes y probablemente muy frecuentes con seguridad no sabemos la frecuencia poblacional pero yo me atrevería a dar una aproximación por nuestra simplemente impresión práctica de que estaría alrededor de una de cada mil personas de la población general probablemente en diverso grado puede ser electrosensible y probablemente me quedo corto y de estos en algunos casos les afecta muchísimo su calidad de vida es decir que los grados serían diversos desde leve a moderado pero en algunos casos la electrosensibilidad es un fenómeno muy intenso y obliga a la persona a cambiar de domicilio a cambiar de trabajo si es que puede hacer algún trabajo porque a la que esté cerca de un ordenador o esté cerca de una impresora o esté cerca de un circuito eléctrico de alta potencia o de alta frecuencia pues no va a poder trabajar entonces ¿qué trabajo es este? entonces esto realmente no se reconoce es muy difícil y también quisiera reflejar aquí que la práctica asistencial en esta enfermedad no es sencilla porque no hay unidades específicas lo lógico sería que el médico de cabecera fuera sensible y detectara estos casos entiendo que pueda no ser suficientemente experto como para hacer un diagnóstico último pero como mínimo debería derivar a unidades especializadas que no existen en este momento y las pocas que había nosotros tenemos algunos ejemplos en Cataluña no solo en nuestro hospital sino en otros como el hospital de Belice en que hacían por decirlo de una manera medicina ambiental ligada a toxicología ligada a medicina interna etcétera se han suprimido los programas de atención y se han suprimido claramente desde las autoridades de competencia sanitaria pública porque no interesa que haya diagnósticos de estas enfermedades y esta es la realidad entonces nosotros si recibimos oficialmente una solicitud para la electrosensibilidad no le podremos dar curso si el paciente viene por otro motivo a lo mejor le podemos decir además tiene usted electrosensibilidad y esto ha hecho que se mueva la atención casi siempre en circuitos diferentes circuitos privados circuitos alternativos o no se sabe qué y esto complica muchísimo la situación además de una situación que no tiene reconocimiento como enfermedad es decir la electrosensibilidad no está reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad sino como un trastorno como algo que al paciente le pasa pero que no se puede corroborar no hay suficiente por decirlo así yo no hablo de la evidencia básica que sí que existe sino de la evidencia clínica es decir de la evidencia que nos permite hacer un diagnóstico con un marcador determinado no tenemos marcadores clínicos y en esto estamos trabajando un poco poder demostrar que aquella persona las radiofrecuencias o las frecuencias de radiaciones no ionizantes le provocan síntomas de una forma clara y medible este es el paradigma que necesitamos realmente disponer porque si no no va a haber avances ¿a quién va a convencer a un médico de cabecera de que diagnostique esto sino tiene un instrumento claro un mínimo protocolo y creo que esto sería el siguiente paso a realizar debería haber una concienciación multidisciplinar de que esto hay que aplicarlo a la realidad cotidiana del paciente y todas estas informaciones que tenemos todas estas proyecciones de medicina básica científica molecular como se nos explicaba esta mañana pues deberían proyectarse a un protocolo de atención a los pacientes con potencial electrosensibilidad y a un protocolo de diagnóstico a lo que llamamos un diagnóstico de caso es decir el diagnóstico que permite que un paciente aun sin tener un marcador esté dentro de lo plausible en medicina es decir que sea un diagnóstico congruente con los conocimientos médicos actuales sin tener que demostrar nada porque no lo podemos demostrar pero hay muchas enfermedades que nos demuestran como la migraña y ya para terminar solicitar este apoyo multidisciplina es decir aquí debemos trabajar todos a la vez y cuando digo todos me refiero sobre todo a los pacientes sobre todo a las organizaciones de pacientes comunidades de vecinos organizaciones asociaciones de pacientes y los técnicos desde la parte de enfermedad de lo que es radiaciones en este caso necesitamos mucho soporte técnico pero también que los médicos seamos sensibles para poder atender a estos pacientes sin que se transformen en pacientes psiquiátricos ni pacientes no atendidos tenemos que ser entre todos suficientemente organizados y suficientemente tranquilos como para poder establecer un protocolo de atención y que esta enfermedad deje de estar desatendida y se pueda normalizar como cualquier otra enfermedad del siglo XXI muchas gracias muchas gracias Jukim vamos a el presidente ponente es Agustín Bocos Muñoz que es especialista en derecho ambiental cuando quieras bien muchas gracias Ezequiel muchas gracias a la organización muchas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí bueno yo voy a intentar dar respuesta a una cuestión que a muchos ciudadanos les inquieta que cuáles son las soluciones o los instrumentos jurídicos que tiene un ciudadano para defenderse de los campos electromagnéticos digo que voy a intentarlo porque es difícil dar una solución certera con los instrumentos jurídicos que tenemos ya ha salido aquí a colación la normativa existente en esta materia que es el Real Decreto 1066 barra 2001 que por cierto acaba de cumplir su primera década esperemos que sea la última es una normativa muy insuficiente muy deficiente que establece unos niveles de exposición que también ya han sido dichos en el día de hoy de 450 microvatios y 900 microvatios centímetro cuadrado según la frecuencia son niveles que la mayoría de las solicitaciones para la salud consideran que son excesivamente altos que son insuficientes y desde luego que son muy difíciles de superar de hecho en esta década que lleva la normativa a mí que he planteado ya bastantes pleitos sobre estas cuestiones a mí no me consta que se hayan superado nunca en 10 años si ustedes están inquietos porque reciben en su vivienda o en su vida habitual unos campos electromagnéticos excesivos y llaman al ministerio de industria que es el competente para que les mida vendrá un inspector dentro de un tiempo y lo primero que les va a decir es que no se preocupe que no se superan los niveles de manera que si tenemos una normativa con unos niveles que no se superan nunca pues es como si en la carretera en la autopista está prohibida conducir a 100.000 kilómetros por hora no nos sirve absolutamente de nada esa es la primera reflexión que yo creo que debemos hacer con la normativa y esto es lo que ha dicho recientemente el consejo europeo y el parlamento europeo cuya sede nos encontramos ya en el año 2008 y 2009 el consejo europeo en mayo de este año ha dicho que la normativa los límites existentes son muy deficientes y ha dicho incluso algo mucho más grave que no sé si ha salido en el día de hoy uno de los argumentos que destaca el consejo europeo para aconsejar a los estados a revisar esta normativa es que la base científica de las normas actuales de exposición a los CEM presenta graves deficiencias y debe por ello aplicarse el principio ALARA que es el principio que se debe emitir a la mínima potencia que sea razonable para que funcione la tecnología y para que se proteja la salud este principio ALARA que desde luego no es el que se está aplicando en el día de hoy pese a estas escandalosas advertencias la única iniciativa que en nuestro país se ha dado hasta la fecha es la que se ha planteado ha hablado el representante de Izquierda Unida en el día de hoy que en este año han planteado una proporción no de ley para modificar esta normativa yo creo que todos los ciudadanos tenemos que estar agradecidos al grupo político que está aquí el único que en el día de hoy ha venido por esta iniciativa y esperemos que su desarrollo sea lo antes posible y que de esta manera se protejan los derechos de los ciudadanos bien para intentar paliar este déficit legislativo esta falta de normativa protectora pues se han publicado se han aprobado durante todos estos diez años diversas normativas autonómicas la normativa catalana la normativa navarra la normativa de Castilla y La Mancha que es la más protectora con 0,1 microvatios centímetro cuadrado que tiene también va a cumplir ya los diez años salió al poco de la normativa estatal y también hay muchos ayuntamientos muchos municipios que han aprobado ordenanzas municipales la más protectora y la más avanzada de todas ellas es a la que se ha referido el profesor Maestu la del municipio de Leganés establece 0,1 microvatios centímetro cuadrado y establece un sistema de control verdaderamente eficaz e innovador que ya lo he explicado y no me voy a referir a él tenemos el inconveniente de que esta normativa ha sido suspendida cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad yo lo tengo recurrido y en fin espero que esto el día de mañana se anule y siga adelante la normativa de Leganés que como digo es hoy por hoy la más protectora y la más avanzada que tenemos en España la legalidad del resto de ordenanzas y el resto de la normativa o sea las competencias municipales para aprobar normativa más protectora que la estatal hay ya una veintena de sentencias del Tribunal Supremo que dicen que los ayuntamientos tienen competencias para reducir los niveles de exposición y para incluso establecer sistemas de control por lo tanto eso es el argumento básico en el que yo me baso para haber recurrido la suspensión cautelar de la normativa de Leganés como digo contamos con otras normativas autonómicas la de Castilla-La Mancha y la de Navarra pero los ciudadanos siguen careciendo de salvo en Leganés siguen careciendo del instrumento jurídico que les permita controlar las relaciones que están recibiendo algo absolutamente básico y demandado por todos los ciudadanos la normativa actual solamente obliga a hacer una medición al año salvo que exista una denuncia que como explicó con la anterioridad y teóricamente vendrá un inspector a hacer la inspección correspondiente esto en mi opinión va en contra del convenio de ARUS del derecho a información de los ciudadanos en materia ambiental y desde luego queremos que los colectivos sociales y las instituciones sanitarias deben de luchar porque se modifique y se establezca un sistema de control que garantice los derechos de los ciudadanos tan solo en Cataluña también en Cataluña existe un sistema de control que lo establece la normativa catalana a través de internet para que lo controla el propio organismo autonómico lo que yo ignoro es el éxito o la eficacia de este sistema en definitiva el panorama actual de los campos electromagnéticos en nuestro país es sumamente confuso y es sumamente inseguro existen en distancia niveles tan distintos como el 0,1 de Castilla-La Mancha que va del 0,1 a los 400 o 900 microvatios centímetros cuadrados y sin un sistema de control efectivo para la población de tal manera que los juristas la verdad tenemos que hacer muchas veces malabarismos jurídicos para poder proteger los derechos de los ciudadanos porque la normativa sanitaria desde luego no la protege adecuadamente yo puedo contar aquí en estos como como otras áreas de defensa en las que he tenido que utilizar pues que en muchas ocasiones los contratos que establecen las las empresas de telefonía pues son claramente abusivos que establecen cláusulas absolutamente desproporcionadas con todos los derechos para la operadora y ningún derecho para el ciudadano o para la comunidad de vecinos que alquila su azotea esto si se pone en manos de los tribunales tiene muchas posibilidades de ser considerado abusivo y anular esas cláusulas existen otros vías como es por ejemplo la vía de la ley de propiedad horizontal que en la mayoría de las ocasiones se la saltan porque ya hay jurisprudencia que dice desde luego que requiere la unanimidad de todos los copropietarios la instalación de un equipo de estas características porque se obliga a los copropietarios a una servidumbre que tienen que consentirla expresamente pero como digo se trata de normas que no son sanitarias se trata de normas que muchas veces depende de la interpretación que lo ordenan los tribunales otra de las ilegalidades más abundantes que he podido apreciar en estos años son ilegalidades urbanísticas algo muy habitual referente a las estaciones de telefonía no cumplen las normas de los planes generales de ordenación o las ordenanzas municipales en esta materia bien solo nos queda por lo tanto a los juristas y a los ciudadanos invocar el antiguo principio de precaución que ya se ha dicho con anterioridad que en caso de duda sobre los efectos a la salud de determinado contaminante como es este pues se deben de establecer medidas que prevean el daño no que lo reparen ya ha salido una sentencia en España sobre una persona que se la ha considerado electrosensible y persensible al electromagnetismo es la primera que yo me temo de una larga lista de casos que pueden caer en España algo que no sé si se va a poder soportarlo las instituciones sanitarias de aquí a unos años creo que deben de hacerle reflexionar también el tema económico a nuestros gobernantes para tomar una solución sobre esto bien en definitiva yo ya no me voy a extender más lo cierto es que lo que estamos demandando a los ciudadanos son normas sanitarias que de verdad protejan a los ciudadanos de los campos electromagnéticos nada más bueno muchas gracias Agustín y el siguiente ponente y el último en este caso será don Francisco Caño Sánchez que es de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid Francisco cuando quieras gracias Antequiel ante todo decir que gracias a la fundación porque me parece que hemos podido asistir a una jornada bastante completa a una jornada llena de gente de personas independientes que saben de lo que están hablando y que llevan años hablando de lo mismo no se les ha escuchado suficiente eso es evidente ha quedado patente aquí pero que cuya voluntad de continuar trabajando ha quedado también muy marcada como ha quedado dicho todo lo que organizaciones sociales que venimos trabajando venimos sabiendo venimos sabiendo por ellos por todos ellos por todo lo que publican que no cae en saco roto en absoluto y que nosotros hemos ido absorbiendo como esponjas entonces de todas las cuestiones que han hablado yo ya no me voy a manifestar solamente decir que generalmente se nos vean las organizaciones sociales como agentes perturbadores gente que creamos alarma social no no nos vamos a alarmar todavía no tenemos ningún muerto sobre la mesa poder hacerle una autopsia y determinar si ha muerto de esto o de aquello no hay ningún mártir por lo tanto vamos a decir no nos alarmemos o nos alarmemos si es cierto que tenemos muchos indicios de que nuestra salud está en un está en peligro en peligro yo solamente voy a quiero señalar varias cosas en principio que las organizaciones sociales hoy ya son cientos en España de asociaciones de vecinos que venimos trabajando hace 15 o 20 años precisamente denunciando los posibles efectos porque siempre hay que decir posibles esto es muy importante esto es importantísimo si no matizamos ciertas cuestiones alguien se puede querellar contra nosotros de las radiaciones que producen tanto la alta como la baja frecuencia comenzamos hace muchísimos años más de 20 con los tendidos aéreos bien es cierto que los denunciábamos porque cruzaban nuestros núcleos urbanos por encima de las casas de los colegios tal y parecía una cuestión en principio más de estética y después más de si es cierto que ahí se produjeron muertes de niños por subirse a los tendidos porque jugaban con cosas y saltaban por allí y eso pues nos alertó evidentemente al poco tiempo nos dimos cuenta de que los efectos de que esta línea de alta tensión y estos centros de transformación causaban otro tipo de patologías sobre la salud que no eran simplemente las molestias porque explotaron un centro o porque se callaron un cable no, no y efectivamente hubo gente que empezó a denunciar que en determinados sitios donde se daban estas circunstancias habían más personas afectadas de cáncer y nos pusimos en marcha nos pusimos en contacto con muchísimas personas y ya nos dimos cuenta de que había una comunidad científica que estaba trabajando sobre esto y evidentemente nos dimos cuenta que las nuevas tecnologías las tecnologías de las nuevas comunicaciones también producían efectos nocivos sobre la salud de la ciudadanía iniciamos bastantes denuncias sobre todo con los procedimientos llevados a cabo por las operadoras de telefonía móvil que con poquísimos escrúpulos yo lo digo de otra manera distinto de Agustín comenzaron a firmar convenios leoninos ha sido mucho más para nosotros son convenios leoninos en las comunidades de vecinos para colocar esas inmensas antenas de comunicación sobre los edificios de viviendas institutos residencias de mayores hospitales etcétera etcétera sin ningún estudio medioambiental sin ninguno en la mayoría de los casos a lo mejor existen algunos pero en la mayoría de los casos no hay ningún estudio medioambiental y cuando hablamos medioambiental estamos hablando de salud ni de posible afectación a las estructuras de los edificios y las patologías que podían producir evidentemente la tolerancia de ayuntamientos y el propio ministerio de industria a la hora de otorgar licencias licencias que se daban en muchos casos después de haberse instalado esto tenemos muchísimos casos se monta por la noche a las cuatro de la mañana y después cuando denuncian los vecinos tacatraca allí aparecen ya es ya era un síntoma todo esto que decían es que si no no hay cobertura pues ya esto nos dio la idea clarividente de que los dueños reales del espacio radioeléctrico de las ciudades eran las operadoras y actualmente lo siguen siendo son los dueños lo vemos con el caso de Leganés yo no voy a abundar más pero solamente deciros todos los vecinos una gran cantidad de miles de vecinos firmaron para que el ayuntamiento sacara ordenanza el ayuntamiento fue permeable a esa petición ciudadana se puso en marcha la ordenanza y simplemente tres señores eso sí con un potencial económico la echan abajo la paralizan ¿sabéis cómo se está ahora llevando a efecto el que Agustín Bocos es decir dos personas que han estado trabajando por sacar adelante un modelo único en toda España de Ferino Maestu y Agustín Bocos ¿sabéis cómo se está sacando adelante eso? ha habido que abrir una cuenta de suscripción para que los vecinos puedan pagar la demanda porque ya el ayuntamiento que por cierto ha cambiado de signo ya no se hace cargo de responder de recurrir ya no ahora los recursos los tienen que plantear los vecinos en manos de quien estamos quien nos defiende quien nos protege etcétera es decir no nos valen las respuestas estas de que no está demostrado faltaría más es que faltaría más ahora la a nosotros a nosotros el principio el principio de precaución que nos hace es algo es algo que más demandamos por ahí entre todas las administraciones solo que ocurre es que notamos que el principio de precaución es algo ¿alguien sabe lo que es el principio de precaución? ¿está legislado el principio de precaución en algún sitio? hay normativas no, no hay normativas hay normativas claras y contundentes que digan que allá donde no se aplique el principio de precaución alguien va a ser sancionado con esta cantidad de dinero la normativa no existe o por lo menos es bastante inocua entonces en esta cuestión por decirlo también suave hemos creado una plataforma estatal que la componemos más de 70 organizaciones de de diverso tipo y a lo largo de todo el Estado hemos llegado a la Unión Europea la Unión Europea nos ha respondido que no es competencia de la Unión Europea sino de los Estados algo que ya sabíamos que nos íbamos a responder pero es que nos habían dicho que teníamos que hacer algo en la Unión Europea porque los lobbying de las operadoras están presionando sobre nuestro país porque es que en España es muy dificultoso poner una antena les pone mucha dificultad en las administraciones esto nos lo han entonces presentamos la carta y nos contestan lo que nos lo que nos contesta bueno hemos hemos ido a hablar con ministerios algunos nos han recibido y otros no educación y sanidad nos han recibido curiosamente el ministerio de el ministerio de industria no nos ha recibido y es el bueno nos han recibido el director general no el ministro como cosas ya que se han dicho aquí cuando hemos dicho es que hemos pedido pedimos mediciones sí sí hacemos mediciones pero es que mirad lo que dice la medición que está dentro de los límites no sabemos el resultado de las mediciones es decir es que nos sentimos muchas veces bastante necios a la hora de llegar a todas estas cuestiones hemos intentado sabemos que no tienen competencia en la comunidad de madrid le hemos enviado cartas a la comunidad de madrid diciendo que queremos hablar de esto todavía estamos esperando respuesta hemos ido a distintos seguimos yendo a distintos ayuntamientos a reuniones diciendo que los ayuntamientos tienen que coger este toro por los cuernos porque son los ayuntamientos los que deberían de tener los mecanismos de control no puede ser un ente que se llama ministerio el que realmente tenga las competencias de control no hombre nosotros queremos que sean los ediles que tenemos más cerca los que controlen con aparatos como muy bien nos ha enseñado el señor Ezeferino maestro es decir que en España la realidad resultaría desalentadora si no fuera porque las organizaciones que formamos parte de la plataforma somos conscientes de que nos enfrentamos a un conflicto de intereses de gran envergadura dado que las grandes compañías de telecomunicaciones priorizan los beneficios empresariales sobre los posibles efectos sobre la salud nos lo han demostrado todas las personas que han estado interviniendo y que quieren investigar no tienen recursos y hay algunos ejemplos que nos han puesto aquí algún profesor de cómo se puede invertir estas operadoras de los grandes beneficios para poner esto en marcha es decir por esto estas estas jornadas siempre suelen ser muy instructivas para todos nosotros y nosotras pero continuamos a pesar de todo con la implantación de nuevos y más modernos dispositivos ahora ya nos los ponen en nuestros portales en los kioscos en las farolas en el metro en el autobús en las plazas debajo del suelo etcétera etcétera y ahora ya se hacen convenios con las operadoras municipios para que se implanten de alguna manera y tal y se hacen convenios entre comunidades para que la comunidad educativa tenga en sus colegios este maravilloso invento que es el wifi para que tengan en nuestros colegios este maravilloso invento de la comunicación que es el wifi y uno de los objetivos de la plataforma prioritaria wifi en las escuelas 2.0 no por favor llegamos a lleguemos a nuevas fórmulas más seguras como el cableado como el cableado están jugando o estamos jugando todos unos por egoísmo y otros por comodidad con la salud de nuestro futuro de nuestros hijos ahí tenemos que ser bastante más intransigentes y ahí tenemos que ser tanto los trabajadores de la escuela pública como los padres de la escuela pública y por supuesto los que teóricamente tendrían que velar por nuestra salud y ahí es donde sí es imprescindible que se aplique el principio de precaución en centros especialmente sensibles como son escuelas hospitales etcétera etcétera hemos denunciado que no existen y se ha dicho aquí elementos de evaluación cuando hemos pedido precisamente protocolos sanitarios etcétera etcétera no existen existen comisiones y por cierto bastante cerradas porque cuando nuestra plataforma pide poder intervenir o poder ser recibidos para poder decir cosas no se nos cuenta nada la opacidad de esta comisión de trabajo para nosotros por lo menos es tremenda y por eso decimos que carecemos de órganos de participación hemos escuchado en la primera parte que hay una comisión europea en la cual se participa en Europa vamos a intentar yo tengo que confesar que a pesar de los años que tenía no he tenido conocimiento de esta comisión que existía y llevo ya unos cuantos años o sea que estamos bien informados en algunos casos de cuáles son nuestros órganos de participación vamos a trabajar lo más intensamente que podamos por llevar la comunicación para estar comunicados con esa comisión europea que parece ser que es la única que tiene potestad para a un gobierno a una comunidad a un ayuntamiento decirle que vele por la salud de los ciudadanos es que manda narices en fin en cualquier en cualquier caso señalar finalmente que yo estoy y termino como empezado estoy muy agradecido a la fundación de salud ambiental por estas jornadas con la que venimos ya trabajando hace años y vamos a seguir trabajando e invito a toda la ciudadanía en general a que de alguna manera también trabaje con la plataforma estatal allá donde haya casos que podamos apoyar porque también estamos en contacto permanente con muchos de los ponentes que han venido aquí Aplausos 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 Bueno pues muchas gracias a todos los ponentes y no tenemos mucho tiempo faltan cinco minutillos para las dos pero vamos a ver si podemos contestar alguna de las preguntas que formulan aquí a ver si lo entiendo ¿Podría entenderse que la persona hipersensible no desarrolla cáncer al intentar protegerse? cosa que se le puede ocurrir al que no tiene síntomas pero que está expuesto es una pregunta para Ceferino o para Joaquín Bueno esto es un tema que no se puede contestar de forma radical es decir cuanta menos exposición menos riesgo cuanta más sensibilidad personal mayor riesgo es un conjunto de situaciones y cada persona yo creo que esto nos lleva a una cosa que es muy importante en este tipo de enfermedades hay que hacer una evaluación del paciente de aquel paciente una evaluación individual y este es un tema también relevante porque estos niveles de seguridad que se aplican a la población general para colectivos especiales probablemente aún deberían ser menores es decir que para para el wifi de las escuelas etcétera debería ser aún menor yo no creo que haya ningún inter de seguridad en las radiaciones por encima del biológico es decir por encima del que nuestro organismo ya genera por sí solo todo lo demás potencialmente puede ser nocivo a partir de aquí si además eres más sensible peor y si además se te añaden otros factores como lo químico lo biológico no hemos hablado de riesgo biológico pero es un riesgo que se añade la cantidad de virus que nosotros integramos en nuestro organismo y que también ponen a prueba el dintel hay un concepto de dintel máximo de tolerancia orgánico es una suma de lo químico electromagnético biológico y de nuestra respuesta hereditaria personal de cada uno hay que analizarlo a nivel personal pero en concreto cuanta menos radiación mejor menos riesgo completar una pequeña cuestión es verdad que las personas que son hipersensivas al campo electromagnético tienen una respuesta alterada del sistema inmunológico pero no sabemos más no sabemos qué consecuencias tiene esto están más protegidas bueno lo que sí podemos decir es que responden antes responden antes a un problema pero no sabemos si eso tiene una una vía positiva o negativa en el desarrollo de su calidad de vida no lo sabemos lo que sí sabemos que responden antes y son son receptores previos a lo que va a sentir el resto de la población seguro o sea son como la linterna de cabeza del resto ahora qué consecuencias tiene eso no se ha estudiado y no podemos decir nada sobre ello tengo aquí otra pregunta que dice que si podrá esta sociedad soportar los efectos negativos sobre la salud de la población a largo plazo los problemas sanitarios recursos económicos etcétera yo creo que este es un problema que está yo diríamos emergiendo claramente se reconoce por todo el mundo y que realmente llegará un momento en que por sí solo se deberá autocontrolar porque llegará un momento que habrá tantas personas afectas y con tanta intensidad de manifestación que por sí solo se planteará el problema siempre nosotros decimos que tiene que haber casos casos paradigmáticos o sea personas de vida pública etcétera que ayuden un poco a casos Diana que te ayuden si esto lo hiciera pues un futbolista famoso o etcétera pues bueno pues entonces te ayuda nosotras tenemos un caso muy concreto en Cataluña que en la enfermedad en la fibromialgia una política de ahí pues tuvo lo manifestó públicamente nos ayudó a que se pudieran crear atención a esta enfermedad pues yo creo que sí que esto la respuesta es que sí que llegará un momento en que habrá un dintel en que los intereses de todos estos elementos industriales y comerciales serán equilibrados por la población general por el interés de la población de las organizaciones de pacientes por toda la situación de daño potencial que se está creando con estos agentes me permite solamente muy breve a mí me parece que se llega a poner en marcha esto tan traído y llevado que se habla ahora precisamente en política de que el que contamina paga y esto se considera como una contaminación a lo mejor algún efecto algún efecto va a tener de que por lo menos incluir esos beneficios que tienen que pagar que tienen que pagar Hay otra pregunta esta es para José Luis Ordóñez que se colocan en su programa electoral la contaminación electromagnética ¿qué proponen? ¿escuela 2.0? Bueno, el programa electoral tiene por así decirlo uno simplificado y otro amplio en el programa amplio está contemplado con todo lo que hemos introducido en esa proposición no de ley que tiene muchos aspectos de los que se han estado tratando aquí en el programa simplificado está citada la contaminación electromagnética entre otros de los de los elementos negativos de los efectos de la actividad humana en en la salud y en el medio ambiente eso es como está donde se podrá consultar sobre todo el programa amplio el más completo pues como es un es un tomo enorme por así decirlo yo creo que la mejor consulta es a través de la página electrónica de Izquierda Unida que va sabéis que es que en estas elecciones estamos un poco más complicados que habitualmente aunque nosotros seamos una organización muy compleja estamos más complicados porque hemos generado un gran bloque le llamamos la izquierda una gran coalición no es Izquierda Unida sola la que se presenta se presenta en una gran coalición en el caso mío me ha tocado coaligar a muchas organizaciones verdes de los verdes de la confederación de los verdes y y eso nos ha dado un montón de trabajo entre comillas diferente al habitual y entonces la faceta de redacción del programa amplio el grande está un pelincoja en este instante pero se ha abierto como os digo en la página electrónica se ha abierto un sitio para poder expresar y en caso concreto de la de esta de este asunto de la contaminación electromagnética aprovecharé precisamente las aportaciones hechas en este simposio para mejorar los trabajos previos que ya teníamos preparados para ello bien tengo aquí una pregunta para el doctor Hueda que no entiendo muy bien dice ¿podrá usted explicar o podría usted explicarnos por qué hasta el 2004 hablaba usted de daños para el usuario de móviles y a partir del 2004 justamente cuando ha participado en el proyecto Reflex que muestra daños en el ADN habla usted de seguridad e inocuidad aseverando el discurso de las operadoras lo siento pero es que la letra no me haga por favor la pregunta y a ver si nos entendemos esa pregunta me gustaría que me la hicieran por favor la pregunta es ¿podría preguntarnos por qué a qué se debe de ese cambio hasta el 2004 yo tengo algunas entrevistas que se le hicieron a usted que las que decía que usted incluso no se pone muy bien en la oreja porque pensaba que no era lo mejor y que utilizaba manos libres y que en realidad es una tecnología que podría ser la niña y a partir del 2004 justamente cuando usted es el jefe del equipo español en el reflex cuando ya sabe usted que esta relación es pendiente del ADN rompen vínculos habla usted más de seguridad y de inocuidad si podría observarnos las razones de ese cambio con gusto la primera es que no hay cambio le voy a dar más datos yo no recuerdo ninguna entrevista antes del 2004 que ya ha dicho que no me pongo el teléfono móvil en la oreja porque es peligroso no lo recuerdo enséñenmela ¿vale? porque yo no recuerdo haber dicho eso pero le diré que la respuesta a eso que la está dando usted es que en el reflex habíamos visto algo y entonces a partir de ese momento yo me he sensibilizado ante el problema pues francamente no sé si eso es lo que quiere decir o que quiere sugerir ahora digo que no ahora digo que que el móvil es seguro es lo que quiere decir o no es que lo entiendo yo he visto algunas entrevistas con usted en las que usted hablaba de que el móvil pues era un aparato donde hay que tener cuidado ciertas precauciones y que usted no se lo ponía en la oreja eso está escrito eso puede ver en el móvil pero después a partir de 2004 la sorpresa para muchos de nosotros que estamos en colectivos e intentando hacer avances en el tema de la salud pues resulta que lo que se le oye de ustedes es que esto es un tema no me da es bastante segura que es casi loco hay de los niños pero a lo mejor tiene usted otra es que yo no he dicho eso ya me imagino de donde viene eso si eso son cosas que usted ha leído en la prensa eso es un problema de la prensa primero usted lea mis trabajos que es de lo único que yo firmo y eso puedo dar fe los trabajos sí lo que dice la prensa que yo he dicho eso es otra historia porque además yo no sé si habla usted por ejemplo del 2009 que me hicieron una entrevista en un congreso varias entrevistas en un congreso de la sociedad española de protección radiológica había un periódico que decía que mucho cuidado los niños el teléfono móvil que yo decía que eso podía ser peligroso y había otro periódico que decía que me había dicho que los teléfonos móviles serán totalmente seguros incluidos para niños o sea que lo que haga la prensa nada pero vaya usted a la página web de la sociedad española de protección radiológica SEPR y ahí vienen una serie de recomendaciones de cómo utilizar el móvil para reducir al máximo la exposición y hay recomendaciones para niños y hay recomendaciones para distintos tipos de personas esas recomendaciones son mías ahí dice lo que yo pienso porque yo lo he escrito incluso lo he ilustrado sociedad española de protección radiológica página web y ahí se descargan ahí pueden ver lo que yo digo sobre los teléfonos móviles y ya nadie podrá poner en mi boca palabras que no he dicho porque las he escrito Vale otra de las preguntas es ¿qué hace falta? hay dos que son prácticamente iguales ¿qué hace falta para que los políticos asuman su responsabilidad ante la dimensión del problema? y otro es que si debemos indignarnos los ciudadanos con la negligencia de la administración o sea viene va a ser lo mismo no sé a uno de los políticos que quiera responder a esto bueno en los políticos en una sociedad democrática y en y en las enormes influencias que todos los agentes activos en la sociedad tienen capacidad de influir en unas personas y en otras en los políticos pues aparece o sobre todo en sus organizaciones más que en las personas en sus en sus entidades organizadas para tratar de influir en en la política que se hace en las decisiones que se toman de carácter estratégico y de carácter táctico y en y en la gobernabilidad tanto de municipios como de de los demás entes pues hay personas que que por así decirlo concuerdan más con la gran mayoría de la sociedad y hay personas que se someten o que son portavoces o que ejercen de portavocía de pequeñas minorías de la sociedad que aunque sean pocas en número son muy poderosas en medios de producción en capital en estos momentos por ejemplo estamos viviendo una crisis generada desde el capital financiero que hasta a la industria al capital productivo con la con la organización social capitalista que tenemos le hace daño y sin embargo están teniendo una repercusión enorme nos hacen pagarles sus errores pues eso pasa también en las organizaciones políticas y en los políticos es decir yo creo representar a una organización que está más próxima a la sensibilidad a los criterios a los valores a las pretensiones de la gran mayoría de la sociedad y sin embargo cuando hay votaciones no tiene el reflejo que debería tener por ese papel que le corresponde en la realidad de cada día tengo que volver al ejemplo de Leganés los vecinos no sé si lo ibas a decir sacaron adelante la ordenanza y los vecinos son los que van a ganar el recurso ante el tribunal supremo que yo estoy convencido que lo van a hacer de manera que yo creo que es un ejemplo a seguir por todos los colectivos sí yo tengo aquí dos o tres preguntas que vienen a colación de Leganés y son prácticamente muy similares vamos una dice ¿dónde podemos acceder a los resultados de las mediciones y los protocolos que se derivan de ellos en los trabajos realizados en el municipio de Leganés están colgados en algún sitio y luego otra que es viene también de Leganés dice se puede decir que en la fase de procedimiento se encuentra de Leganés y quieren y quienes sean opuestos para que la sociedad se entere y se informe no sé quién quiere contestar esto sobre los datos de Leganés no se puede acceder a ellos porque son propiedad del ayuntamiento esos datos yo puedo contar lo que hay pero el informe concreto que se hizo sobre esos datos es propiedad del ayuntamiento y tendrá que ser el ayuntamiento el que decida cómo lo difunde y sobre cuál era la otra pregunta perdón si se puede decir en qué fase del procedimiento se encuentra y esto es lo que has contestado y dónde están colgados los resultados no los resultados ya te digo no están colgados en ningún sitio otra que también dice si se podría incorporar en la inspección técnica de edificios la medición electromagnética igual que se incorpora a la certificación de eficiencia energética yo creo que hay que hacer una nueva normativa estatal sobre este tema reduciendo los límites y cambiando los procedimientos pero eso sería otra discusión más grande que no es el marco de hacerla ahora hombre lo de Leganes es una buena experiencia una buena experiencia de cómo nace un problema de la gente directamente porque el ayuntamiento hay que decir que inicialmente tampoco estaba preocupado por este problema fueron los vecinos los que presionaron al ayuntamiento para que modificara digamos su normativa se hizo una normativa nueva con un sistema novedoso este de control que os he comentado antes y que directamente es un ejemplo de cómo el recurso de las compañías consigue convencer sobre datos que no son reales que no son reales al juez de que paralice el tema hoy estamos en la situación de suspensión cautelar de la normativa que está recurrida precisamente por por Agustín para lo que suceda esperemos que eso se levante que gane los vecinos este recurso y se pueda instalar del sistema porque será un elemento por lo menos de demostración de que esto se puede hacer y que los datos son muy útiles después yo creo que es lo importante bueno nos hemos pasado ya como 15 minutos pero tengo otra yo sí quería terminar de responder a esto en primer lugar evidentemente como es propiedad del ayuntamiento las personas que han hecho un trabajo profesional no lo pueden dar pero si alguien quiere los tenemos en la federación y no tenemos el menor escrúpulo en que lo conozca quien quiera conocerlo entre otras cosas porque es propiedad del ayuntamiento y el ayuntamiento también somos los vecinos lo hemos pagado ¿vale? por lo tanto también puede contemplarse y con respecto si estamos indignados sí después de lo de Leganés y otras cosas muy indignados y tenemos motivos para estarlo Otra pregunta para Francisco la verdad es que no la entiendo muy bien pero dice para Francisco que nos diga que los nuevos contratos eximen las compañías que los nuevos contratos eximen las compañías lo entiendo muy bien que si estamos es lo que ponemos es decir como los nuevos contratos eximen a las compañías de aquellos daños que en su día puedan no estarse o sea como ha ocurrido con las tabacaleras no vamos a ver eso antes lo ha dicho Agustín y lo he repetido yo son leoninos es decir cualquier persona que quiera denunciar ese contrato debería de poder hacerlo porque hay que tumbar a quien hace ese tipo de contratos pero claro para eso no tenemos más remedios que denunciar y las comunidades de vecinos somos muy renuentes a meternos en follones y por eso nos dan todas en la misma bueno una vez nos dan aquí otras aquí y otras en todas partes pero entonces por ahí es decir yo invito a que las comunidades de vecinos cuando alguien por las circunstancias que sea por los dos tres cuatro millones que así el caramelito este ha firmado ese contrato después que alguien también lleve adelante el trabajo que se haga